Música Los datos que tenemos hasta ahora es que son mucho más los de apoyo que los de crítica a los resultados económicos que se están produciendo en los comercios, en los aparcamientos, lo que nos dicen los taxistas. El asunto no va bien. Esto nos puede haber hecho mucho daño al comercio pequeño, al centro de Madrid, incluso hasta ahí producido hasta una cierta alarma social. Hay mucha publicidad diciendo que no se puede andar por Madrid y hay mucha gente que dice que... Luego hablaremos de eso, sí señor, con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Pero antes, muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel InterCTV, porque hablamos del tema de Cataluña. Mientras el gobierno está preparando esa ofensiva de mano tendida en toda regla, con el fin de hacerse muy visible en Cataluña a partir de ahora, una ofensiva de diálogo permanente con todos los sectores, el político incluido el separatista, el social, el económico y el cultural. El presidente de la Generalitat, sin embargo, Carles Plutimón, hace abstracción de esa estrategia de buena voluntad y de diálogo, que encarna, por ejemplo, en nombre del gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, y convoca al núcleo duro del independentismo el próximo día 23, víspera de Nochebuena, una convocatoria para dar los primeros pasos hacia el referéndum separatista del mes de septiembre próximo. Rajoy extiende la mano a la Generalitat y se abre a hablar y a negociar sobre las cosas de comer, esto es, sobre todo aquello que de verdad ocupa y preocupa a los ciudadanos que viven en Cataluña. Los trenes de cercanías, las inversiones, las infraestructuras, la financiación, etc., etc., y Puigdemont y Junqueras responden con más deslealtad y más desafío a la constitución y a la legalidad. Esta noche vamos a analizar, precisamente, vamos a comentar esa nueva política que Rajoy quiere imprimir a la relación con el gobierno separatista de Puigdemont, mientras este no frena en sus aspiraciones los turistas con España. Nos preguntaremos si es posible compatibilizar una negociación que satisfaga las demandas de una mejora de la financiación y de las inversiones en Cataluña, por ejemplo, con esa hoja de ruta separatista que en paralelo continúa desarrollando sin freno y sin pausa el tándem Puigdemont-Junqueras. Así se evidencia con esa convocatoria de la próxima cumbre separatista en vísperas de la Nochebuena para dar los primeros pasos hacia la cita del referéndum independentista. ¿Debe exigir el gobierno de Mariano Rajoy a la generalidad, lealtad y respeto a la ley antes de satisfacer esas demandas? Bueno, pues para comentar y debatir sobre este asunto, que sin duda nos va a ocupar muchos días, me temo del inminente 2017. Esta noche me acompañan Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Edurne Uriarte, buenas noches. Hola, buenas noches. Y de aquí Zaragüeta, buenas noches. Buenas noches. Sindicado de Valencia, ¿no? Ya le están preparando la cabalgata de las magas del señor Ribó. Todo lo que sea contra la iglesia. Todo lo que sea, todo es bueno, ¿no? Para el señor Ribó y compañía. Bueno, también me acompaña Victoria Prego. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Fernando Jauregui, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Y Carmelo Encinas. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ninguno, como digo, os habéis ido de puente, lógicamente. Sí, pero obvio. Ninguno. A no ser quien haya vuelto de puente al estar aquí. Así que, por ejemplo, ¿suprimiréis vosotros estos macropuentes o esto es muy difícil la imposibilidad, que los días festivos son los que son y caen cuando caen? Yo estaba comiendo en terroel. ¿Tú estabas comiendo en terroel? ¿Pero tú estabas de puente de aquí? Hoy de fiesta. Hoy de fiesta, sí, pero hablo de puente. Puente es el señor que se va el viernes pasado y vuelve el domingo próximo. Sin nada la parando. Son acueductos. Por eso digo, es un macropuente. Ya no es un puente, es un macropuente. Pero también es verdad que ¿cuántas veces toca como esta semana? Es verdad que este es el macropuente de los macropuentes. Bueno, no viene la Navidad, este año caen más la Navidad. Yo más bien diría que disfrutemos los españoles, ¿no? Por una vez que toca un macropuente de estos, que toca una vez cada muchísimo tiempo. A mí me parece que no es para darle tanta importancia y abrir un debate sobre consecuencias económicas, si ocurriera cada seis meses, todos los años, dos meses, pero... Pero ahí le ocurre una vez al trimestre. No, no. Como esta semana no. Aquí tenemos en Pamplona, en Laza, San Saturnino, San Francisco, Javier, con no sé qué. En cada una de las regionales tienes una parecida. Luego tienes la de Semana Santa, que amplias por delante y por detrás. Luego tienes la de la Inmaculada y no sé qué. Vamos, tenemos una al trimestre, pero cae. Cae, sí. A mí personalmente me parece, por el contrario, un auténtico disparate. A mí también. Yo creo que se paraliza el mes de diciembre. ¿Pero qué haces, por ejemplo, si el día 6 es el Día de la Constitución, que es festivo, y el día 8 es el Día de la Inmaculada y la Constitución, que es festivo, qué hacemos? ¿Habrá que distribuir las fiestas de otra forma o...? No hacemos puente, no hacemos puente. Se puede todo, se puede, todo es modificable. No hacer puente. Lo que no es posible... O sea, celebrar los días festivos y punto. Lo que no es posible es paralizar la actividad económica de un país durante una semana, que al final es un mes si lo juntas con las navidades. Eso es un disparate que no entiende nadie en Europa. Eso que hacen los españoles no lo entiende nadie. Nada más que, ah, dices, hombre, beneficia al sector hostelero. Pues sí, pero bueno, el sector de hostelería, que es muy importante en este país, es el 11 o el 12% del PIB, no es el 100%. Y pregúntale a cualquier empresario y te dirá que, hombre... O sea, que entonces, en lugar de hacer puente, como dices tú, Iñaki, dice, si alguien quiere cogerse algún día, que se coja el lunes. No, trasladar las fiestas al lunes. Pero es que el día de la Constitución lo van a trasladar al lunes. Bueno, pero habrá tres. Ni el Viernes Santo no lo puedes trasladar al lunes. Ni estos dos días. Pero la inmaturada sí, el Pilar también, el San José también. Pero hay muchísimas que no se pueden trasladar. Pero hay varias cosas. Una, además de que no se pueden trasladar determinadas fiestas. Son tres. Dos, los mismos empresarios reconocen que es muy, muy difícil calcular los efectos económicos reales. Solo que les duele. Pero por varios... Solo que les duele. No, no, pero es que... No, en serio. Pero lo de antes también era en serio porque yo no tocaría nada. Pero en serio. Es muy difícil calcular los efectos económicos reales. Por varias razones. Una, porque hay sectores que tienen más beneficio. Bueno, como lo habéis dicho, como has dicho Carmelo. El sector hostelero, turístico, etcétera. Y luego, y luego, y lo siguiente, y lo siguiente, ya, o antes de que os riáis, lo digo en serio, porque realmente de esto también hay que hablar. No, no. Hay unos efectos difíciles de medir de estos puentes, de este tipo de fiestas, de mejora de la calidad de vida de todo el mundo. Son balsámicos. No, pero que es verdad que pueden, pero que tienen efectos positivos. Vamos a ver, en definitiva, lo que estoy diciendo es, pero no llevamos décadas hablando de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y hay un macropuente y estamos ideando maneras de quitar los macropuentes. Una ducha de masaje obligatoria en casa, porque les va a dar una calidad de vida tremenda. O que vayan todos con plastillas viscoelásticas. Vamos a ver, que no se pueda calcular específicamente el impacto económico no quiere decir que no lo tenga. Que tú tengas una descoordinación entre determinados sectores, de forma que el que quiere seguir trabajando no le llega lo que le tienen que enviar los proveedores. Y que a su vez el que tiene que enviar los proveedores no puede cuadrarse, porque resulta que se han alterado las fechas de tránsito del AVE, etcétera, etcétera. No puede producir un efecto económico bueno, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, aquí la única cuestión es, oye, y además yo lo recordaría, esto fue una promesa electoral de la primera legislatura de Mariano Rajoy, que iba a cuadrar esto por el impacto y se avaló, y se presentaron estudios y se dijo, no, no, oiga, es que tiene un impacto económico clarísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se ha cumplido. Bueno, pues ya está, pero no pasa nada, digámoslo, forma parte de esa lista de incumplimientos. Pero que es bueno para la economía que estuviesen coordinados todos los sectores, claro, que nos daría competitividad, pues claro. Pero yo entiendo, Carlos, que además, que en un mundo globalizado, como estamos ya, hay mucha gente que no se puede permitir hacer puente. De hecho, nos está viendo ahora mismo mucha gente que hoy ha trabajado, porque tiene contactos internacionales que no puede... Nosotros. Nosotros no tenemos contactos internacionales, pero un señor que tiene que contactar con alguien fuera de España, pues naturalmente hoy ha trabajado como el que más. Y mañana trabajará también, y pasado, o pasado no, porque es sábado, y eso está establecido. Pero es que es obvio, en un mundo globalizado no podemos permitirnos el lujo de aislarnos de pronto y decir, hoy no trabajamos. Oiga, y el señor, perdón un segundo, Toya, y el señor de Ford en Estados Unidos, que tiene que contactar aquí con el de Ford de Valencia, ¿qué hace? ¿Cómo se las apaña? ¿Cerramos Ford? Entonces, es que eso no puede ser. El mes de diciembre en España es un mes inhabil. Sí, sí, tiene... ¿Entero? Tal cual. Este año menos, este año menos, Toya, que es tan importante. Este año menos por cómo caen, el día 25 y el día 1. Toca Saladio. Que el Karen domina efectivamente siempre... De todas formas... Bueno, señores, vamos a ver qué opinan, perdón, Medurne. A ver qué opinan nuestros espectadores sobre este particular. Del Macropuente. Porque Javier, claro, Javier de Hoyos va a plantearles precisamente... Que van a opinar, que van a opinar. Esa cuestión es algo que quieren, claro. No sé, oye, habrá algunos que conseguir que ser más, claro. Yo te diría, pues mire usted, no, que no, que no. Fernando, las encuestas son... Ya se encargará Javier de que sea nadie. Pues ya, Antonio, porque ya les preguntábamos a nuestros espectadores si recuerdan que si creían que los Macropuentes, beneficiaban a la economía. Y en un 65% dijeron que no. Por eso al final en el debate Paco Maronda nos decía, mañana tenéis que decir, ¿apoyarían la supresión de los Macropuentes? Marlinda nos sugirió la pregunta, que usted era hasta. Pues le hemos hecho caso a Antonio. Y esa es la pregunta que lanzamos hoy a nuestros espectadores. ¿Apoyarían la supresión de los Macropuentes? Al 905-855-001, si piensan que sí. O al 002, si no. Ya veremos al final qué dice. Bueno, Carlos... Va a ganar la tesis perezosa. Ya lo digo yo, ¿no? Oye, Carlos y... ¿A quién le llamáis perezosa? A la mía le llamáis perezosa. Déjame que cuente una cosa. Porque nosotros no nos hemos ido de puente, ¿verdad, Carlos? Pero sí nos hemos ido a comer a Casa Toribio con los equipos del Cascabel y la Mari Morena. Y además hemos inmortalizado esos momentos. Eso cuenta, ¿no? Enseñanos esas fotos. ¿Pero cuándo hoy? Ayer, ayer. Ayer, ayer, hombre, por favor. Claro. Podemos ver la foto antes de nada en la que se nos ve ricamente comiendo. Qué bien comimos todos. Qué cara de felicidad, ¿verdad? Ahí están los equipos de la Mari Morena y el Cascabel. Falta alguien, ¿no? En hermandad y buena compañía. Y falta nuestra compañera también. Y hasta Toribio lo tenemos ahí al fondo. Ahí están todos. Esa foto es traidora porque además se ve que nos hemos zampado todo el cabrito. Aquí todos los huesos. Se perciben todos los huesos. No queda nada. No queda ni un hueso. Y Toribio aquí a la izquierda. Pero vamos a ver ahora, porque nos animamos a la moda esta del Mannequin Channel, que es quedarnos parados. Yo lo he visto todavía. A ver cómo ha quedado eso. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se quedaron parados nuestros compañeros. A ver si podemos empezar a verlo. Bueno, aquí tenemos a nuestras compañeras. A Elena, a Marta. Hay alguien que se mueva. Laura Pestañao, ¿eh? Y ahí la vemos que sí, que no. Toribio. Mira Toribio. ¿Qué he metido en papel? Atención, Lourdes, nuestra editora, que se queda muy, muy bien, muy quieta. Y ya llegamos a la zona de Adrián, Paola, y viene Antonio y Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, nuestro cámara no lo grabó muy, muy, pero se le he parado. Pero se aprecia que nuestro querido Antonio, mira, el pedazo de agua casi ni se mueve. Casi ni se mueve. Pues, oye, con lo mayor es que sois todos, ¿eh? Con lo mayor es que sois todos. Pero oye, lo llevamos bien, míralo, Mari Morena, el Cascabel. Y ahí hemos estado compartiendo un almuerzo de Hermannací. Bueno, ahí faltaba gente. Tú nos pones un cabrito y nos faltamos todos. Y Antonio, es decir, que falta también entre todos los que hemos mencionado, nuestra compañera Teresa. Exactamente, de verdad. Nos faltó Teresa Fernández. Luego comentaremos ese episodio. Antes saludo ya a Antonio Camuñas. Fue presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y nos visita esta noche, como ella lo hizo durante las recientes elecciones norteamericanas y los previos de las mismas buenas noches, Antonio. Sí, siempre son las fechas. Hombre, fechas siempre importantes. Hoy quedan 30 días exactos para la toma de posesión de Trump. Oye, ¿cómo valoras el hecho de que Time, que no le ha dedicado las mejores portadas a Donald Trump, todo lo contrario, le ha pegado pero bien, de lo lindo, lo haya elegido como hombre del año, personaje del año? Bueno, no tenía más remedio. Es decir, primero porque quizás tenían preparada la portada de Hillary como primera mujer presidenta de los Estados Unidos. De hecho, Newsweek tenía ya las dos portadas preparadas y se vendían en Internet. Mira las portadas. ¿Agosto del 2016, la primera? Sí. ¿Un Donald Trump que se derretía? Derretiendo, sí, sí. Esa es la siguiente, de octubre, es que no veo bien. Noviembre. Noviembre, octubre de 2016 también. Ahí estaba derretido. Este no vale ni un dólar. Ese es derretido total. No vale un dólar. Ese es derretido total. La siguiente es cuando él gana las elecciones. No, cuando él... Sí, la misma noche, ¿no? La noche de la selección, es verdad, sí, sí. Vamos, la semana de las elecciones. Y esta es una foto que, como siempre es tradicional en el caso de Time, tiene el... Bueno, siempre el darte el honor de figurar como persona del año, siempre se toman algún tipo de venganza. Y la normal es los cuernos. Ahí está, es verdad que el situarle la cabecita justo encima de la M, perdón, debajo de la M, sugiriendo que salen ahí dos protuberancias, es algo que hay que subrayar o no. Bueno. Porque hay que... Ha encontrado. Diciendo, a este le han colocado ahí dos cositas en lo alto. Eso es tradicional, quedó muchísimo más... Era mucho más llamativo todavía con el Papa Francisco. No me digas. O sea, con el Papa Francisco es que era directamente... ¿Y suele hacerlo siempre así? Sí, 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 es un poco la... te dan el gozo, la satisfacción de sacarte y a la vez te humillan un poco de paso, ¿no? Y eso los... vamos, es tradicional. Pero el titular... Lo que sí es importante es el titular. Exactamente, recuérdalo. El titular es algo tan difícil de decir como los estados divididos de América. O sea, ni siquiera desunidos, sino los estados divididos de América. Presidente de los estados divididos de América. Yo mantengo que esa portada no la hubieran hecho nunca si hubiera ganado Hillary Clinton, número uno. Y número dos, los Estados Unidos si están divididos, como están, ya estaban divididos en la época de Obama, que es el legado que deja Obama. O sea, Obama deja un país más dividido del que él encontró. Obama llega como una persona claramente reconciliadora, con un afán de reconciliación, de unión de todo el país por encima de las distintas ideologías y los partidos. Y termina dejando un país enormemente dividido. Este país partido por la mitad, que es el que hereda... Estoy de acuerdo, Antonio, pero volviendo a la portada, a mí me parece que teniendo en cuenta las posibilidades de Trump, estéticas, quiero decir, le han hecho una foto estupenda. Pero si está favorecidísimo. Ah, la foto sí, la foto es buena. Y además él está encantado, ¿no? Si lo ha agradecido. Él encantado de que le hayan dado la portada. Si me permites, Antonio, hay un par de detalles más, aparte del de los cuernos, en esa foto, que hay quien ha sacado sus conclusiones. Una de ellas es que le saca como de espaldas, el sofá de espaldas, que eso es como se saca a los malos en las películas. Es una imagen clásica de malo de película. El sillón por detrás, en este caso, se vuelve. Una foto clásica del periodismo. Y el segundo detalle es la butaca, que es una butaca vieja, es una butaca clásica. Da una imagen como de vejestorio, ¿no? Pero eso es al revés, fíjate que... Pero si le han hecho la... Eso es la interpretación que se está haciendo... Pero vosotros habéis visto, o os fijáis en las fotos de Trump en general, pocas veces le he visto tan favorecido como en esa portada. Sí, yo estoy de acuerdo. Le han hecho un pedazo de portada. Y él feliz, ¿no? Antonio está feliz con la portada. Sí, él está muy contento porque es muy egocéntrico. Está contento consigo mismo. Bueno, sí, él está contento en general consigo mismo, es verdad. Es un hombre enormemente egocéntrico. Y esto, además, para él es humillar todavía más a Time, que ha tenido que al final hacerle la portada. Cuando él dijo, había unas declaraciones suyas diciendo, yo soy el hombre del año, aunque a mí no me elegirá la revista Time. Por lo tanto, también la venganza viene un poco por ahí. La silla, al contrario de lo que puede parecer, es interesante mencionar que precisamente es un detalle muy importante en el mundo sajón que las cosas no estén nuevas. O sea, en el mundo sajón, el nuevo rico, o sea, Trump, lo lógico es que hubiera salido en una especie de trono dorao que le hubiera correspondido al apartamento, al penthouse que él tiene en la torre, que parece que estás en Arabia Saudita, está lleno de doraos. Por lo tanto, la silla es casi de una firma de abogados clásica, antigua. Británica. Entonces, en ese sentido es al revés, o sea, le está dando un caché y un señor y ti, digamos, que es una foto magnífica. De verdad que los que han hecho la foto y la portada la han estudiado tanto como nosotros. Seguro que sí. Cada año se estudia y se explica tanto la portada del hombre del año. Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que la portada del hombre del año parte de la base de que cada vez se lee menos, es decir, la revista Time es prácticamente ya una revista de 20 páginas, con una circulación que ha descendido a números infinitesimales, es decir, ya nadie lee la revista Time. Pero sigue teniendo prestigio. Claro, tiene mucho prestigio, como también tienen prestigio el croquet, que es un deporte estupendo, pero es un deporte bonito, gente con clase y demás, pero no tiene la audiencia que hoy en día tienen otros canales. Que eso es lo que ha pasado, que es lo que yo al final intentaba trasladar. Oye, tú nos has traído una fotografía aquí muy interesante sobre el mundo del periodismo. A ver si la tenemos aquí. ¿Cómo está repartido el mundo del periodismo en Estados Unidos? Sí, está. A ver si vemos esta foto. Esta diapositiva. Ahí está. Ahí está, sí. Cuéntanos. Bueno, esta foto que viene es de The Atlantic, la revista The Atlantic y del National Bureau of Labor Statistics, o sea, que te enseña cómo está el reparto de periodistas y editores en Estados Unidos. Y para asombro de todo el mundo, pues concentra en Nueva York el 80% de todos los periodistas y editores de los Estados Unidos, el otro 10% está en la costa oeste, entre San Francisco y Los Ángeles, y el resto, el otro 10% se reparte por el resto del país. Hay una mancha ahí en Chicago que se ve claramente. ¿Y esto explicaría que esos periodistas no han sabido conectar con la realidad a la hora de...? ¿Y esto de valorar qué podía pasar en las elecciones? Claro, eso lo que explica es que los periodistas en Estados Unidos, como podría pasar en un momento dado en Madrid, en última instancia, pues se ven unos con otros, se conocen todos, quedan a comer, quedan a cenar, tienen sus propios patrones de pensamiento, patrones intelectuales que han ido elaborando a lo largo de los años, son matices, son un poco incluso piques entre ellos, y en esa jugada se produce una burbuja en la cual se está ajeno a lo que está pasando en el país. Y por eso todos los encuestadores, todos los editoriales, todo el enfoque periodístico ha estado enormemente sesgado. Antonio, pero tú lo decías, si traes esa fotografía a España, en España nos pasa lo mismo. ¿Cómo? Los periodistas tenemos una dosis de Snow y de Tupperware que nosotros nos autoconvencemos de corrientes entre nosotros mismos que no se cumplen. Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Opinión pública frente a opinión pública. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que ser conscientes del gigantesco tamaño que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigantesco y un estado federal gigantesco con unos estados gigantescos con un poder enorme. O sea, los gobernadores en Estados Unidos tienen un poder enorme. Las legislaturas, es decir, los parlamentos son elegidos todos en primarias con todas sus metodologías. Es decir, la maquinaria de poder en Estados Unidos es brutal. Pero yo me refería al fallo sobre los análisis. Ah, no, no, sí, sí, claro, pero todavía es más grave. Aquí hubo gente que decía que Podemos iba a salir del mapa, luego que Albert Rivera se iba a salir del mapa. Luego que, o sea, es de una capacidad de ausencia total de análisis de mucho cuidado. Claro, porque estás autoalimentándote o retroalimentándote con las opiniones de tus colegas. Bueno, ¿cómo se está preparando el relevo en la Casa Blanca, Antonio? Esto va a ser en el día, faltan 40 días, ¿no? Faltan 30 días, exactamente. El día 8... O sea, el 8 de enero. El día 8 de enero se va a Obama y entra Trump. Sí, exacto. Y familia. ¿Cómo se está preparando todo esto? Hoy he leído que ha nombrado responsable de medio ambiente a un señor que parece ser anti... Sí, anti-cambio climático. Anti-cambio climático, o sea, que no admite el cambio climático. Sí, no, no creen en él. Suena, en fin, a Chino. Vamos a ver. No creen en el cambio climático. Si seguimos juzgando la campaña de Trump o los nombramientos de Trump por los medios convencionales, seguiremos llevándonos enormes sorpresas y no entendiendo absolutamente nada. Es decir, que eso es lo que ha pasado. Es decir, que esta campaña se ha juzgado por los patrones convencionales. Yo creo que es muy difícil que una sociedad que al final, por unas u otras cosas, ha producido un modelo de comercialización de la vida de las personas que se plasma en toda una serie de programas, productos, derivados, con determinados perfiles muy concretos, pretenda que luego la política sea un mundo aparte. Es decir, yo ya he dicho que la figura de Donald Trump actual se gesta en los 12 años que él está en prime time todas las semanas liderando un concurso de estos que te echan a las primeras de Trump. Un reality, ¿no? Un reality, exactamente. Un reality de televisión. Entonces, en los cuales él es muy violento. Además, hay que serlo porque eso es lo que genera la audiencia. Y ahí es donde esa es la escuela para Trump que Hollywood fue para Reagan. O sea, Reagan viene extraordinariamente preparado en temas de oratoria, dramatización, para exponer los mensajes de una manera extraordinaria. Este señor viene... Pero Reagan tenía una gran experiencia política. Sí, la misma que Arnold Schwarzenegger siendo gobernador de California. Hombre, Reagan llevaba antes de la presidencia muchos años de gobernador, antes de experiencia sindical. Que está muy bien. Quiero decir que no son comparables en ese sentido. Sí, son comparables por una cosa, Durne. Porque hace 40 años, que es cuando llega Reagan, yo estaba allí, en Estados Unidos, y yo vi cómo se recibió a Ronald Reagan. Y Ronald Reagan era un payaso de Hollywood. Un actor de serie B de Hollywood que tenía unas ideas extrañísimas y que estaba condenado a fracasar. Y venía de Disneylandia, de la Disneylandia de los actores. Eso es lo que decían de él, a pesar de su ya larga trayectoria política. Pero es que su larga trayectoria política... Pero también George Bush, hijo, fue recibido muy negativamente. No, 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 no. Yo no se parece. No tanto como Trump, es verdad. Es que es lo que te digo, cuando dices lo de California, es que luego resulta que esa silla tan importante de gobernador de California la ocupa Arnold Schwarzenegger. No parece que sea un puesto así, que digas, qué barbaridad. Ah, no, no. California es un mundo aparte. O sea, no se puede comparar. Y la prueba es que lo es. De hecho, todo el voto que se atribuye en los demócratas, que está intentando deslegitimar la victoria de Trump, es por California. California es un estado súper poblado. Fuera de California, Hillary no tiene ventaja en ningún otro estado. La prueba es que están parando los recuentos porque está haciendo el ridículo. Está teniendo menos votos en los recuentos que los que ha tenido en el recuento oficial. Antonio, conocemos todas las maldades, todos los defectos de Trump. ¿Qué ha hecho bien para ganar? ¿Conectar con la sociedad actual? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Casi nada. Bueno, eso es, claro, pero lo que quieres decir. Y la gente se horroriza porque ha conectado con la sociedad actual. Y dices, bueno, pues a mí lo que no me extraña es que en una sociedad que lo único que hace es fomentar frikis en todos los espectros de la parrilla televisiva, fomentar el escándalo, fomentar el abuso, fomentar la mala educación. Provocar. Provocar. Entonces resulta que llega un señor que hace exactamente eso y ¿qué pasa? ¿Que el público le va a dar la espalda? Pero si el público está viendo todo el día eso, todo el día está viendo gran hermano, todo el día está viendo los... ¿Puedo hacer mala publicidad de otros canales? O no se hace normalmente, ¿no? Sí, hombre, puedes hacerlo. Tengo que decir que me da igual Masterchef, que es un programa estupendo y tal y cual. Pues a mí Masterchef somete una presión a la pobre gente que hay allí para nivel es área. No te quiero decir este que me cae simpaticísimo, pero el de pesadilla en la cocina, que se ya entra en el restaurante a ayudarte, te pone patas arriba todo, te insulta, te vuelca a lo suelo y tal. Bueno, yo he entrado un señor en mi casa para ayudarme en ese plan y lo he hecho... Pues claro. Y a eso es a lo que está acostumbrado la gente. Entonces, pretendes que la gente luego desconecte para oír hablar... El discurso normal lo tenían preparado todos, incluido Hillary. El discurso convencional lo tenían preparados todos. Políticamente correcto, para hablar para todos, para las minorías, los negros, los chinos, los no sé qué, los discapacitados, los homosexuales, todos estos colectivos que tenemos que no hacen más que dividir a la sociedad más cada vez, porque se van generando colectivos y subcolectivos. Es decir, esos estaban preparados para eso. Y este no. Este vino con tres mensajes clarísimos. Es decir, no nos van a tomar el pelo. Uno, los de México que se cuelan aquí sin parar, cuidado. China, que les hace unas trampas espectaculares de entrada con la moneda y luego con los acuerdos que tiene, que siempre salen ganando ellos y tal. Lo mismo. Quietos, paraos, que voy a tomar cartas en el asunto. Pero ahora acaba de hacer un favor a China de mucho cuidado tumbando el Tratado del Pacífico Comercial. Le ha dejado toda esa zona de influencia a China. O sea, que vamos, tiene una habilidad internacional con toda la ironía. Es lo que se llama hacer un pan con unas tortas. Vamos a ver. Nada va a ser previsible con Trump. Un momento, claro. Porque cuando Reagan ganó, efectivamente le llamaron payaso, actor y tal. Pero fue un buen presidente de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú que va a ser este presidente de los Estados Unidos? Con nuestros criterios. Con nuestros criterios. Catastróficos. Inverosímil. O sea, no, no, no. Yo no sé si catastrófico porque como tampoco entiendo los criterios del mundo. Porque lo del Pacífico ha sido... Lo del Pacífico ha sido de traca, vamos. Pero vamos a ver. Es dejarle toda esa zona de desarrollo industrial, tecnológico y comercial a China. Sí, sí, en manos de China. A una buena dictadura comunista. Yo todavía tengo mis dudas. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Uno no se casa hasta que se casa. O sea, a este señor le faltan 30 días para casarse. Y cuando tú te faltan 30 días para casarte, no dices, estoy casado. Eso es importante. Bueno, entonces, cuando sea presidente, lo que ha hecho con Taiwán, o sea, es inaudito. Es inaudito. Inaudito. Pero lo ha hecho. Si es que ese es el tema. Pero ¿por qué? Que es imprevisible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede hacer. ¿Para qué? Ah, no, porque le da la gana a él. Es que eso no es razón en política internacional. Él va a utilizar, claro, pero él va a utilizar los elementos que le han sido útiles en la vida profesional para negociar sus contratos, sus acuerdos, los va a aplicar a la política internacional. Que eso sea, salga bien o salga mal, yo no te lo puedo decir, pero... Pero ¿tú qué crees? Lo primero que te está demostrando... ¿Tú qué crees? Mira, yo sinceramente te digo, yo creo que de entrada en Estados Unidos va a pasar como con Reagan, como en Estados Unidos. Es decir, va a haber una... la bajada de impuestos va a traer inmediatamente un revivir... Sí, eso sí va a funcionar. ...en términos económicos. El optimismo, dentro de todo, Trump es una figura que en América gusta mucho, un multimillonario que tiene su propio avión, es decir, que ya ha dicho que no quiere los nuevos dos aviones. Bueno, ha renunciado al nuevo... A los dos, son dos. El Air Force One, ¿no? ¿Ha renunciado a uno que estaba en... No, no, a dos, a dos, porque tienes que llevar dos... ¿Qué estaban haciendo? Estaban fabricando dos presidenciales. Uno de backup para Hillary, además, lo estaban preparando, pero bueno, con un contrato, que es lo que ha dicho él. De hecho, yo no quiero esto, yo voy a viajar en el... Porque era para Hillary y tal, yo no lo voy a pagar. Yo tengo el mío. No, no, aparte que... No, tengo el de... El de Obama. El de Obama, que me sirve. Entonces, eso, en América, pues, gusta mucho, es un triunfador. Oye, se ahorra una pasta, ¿eh? No, no, pero además que es un triunfador, que no necesita de... A cambio, está contratando a toda la familia, ella tiene a toda... Sí, pues, quizá el ángulo más complicado que tiene Trump. Antonio, que ha sido un placer, te recibiremos cuando llegue el momento. La hora y el lugar de ese relevo en la Casa Blanca. Sí, fenomenal. Y nos contarás detalles, ¿eh? Muchas gracias. Antonio Camuña, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Voy a recordarles que si tienen previsto salir en las Navidades... Pero antes vamos a hablar de la cita de Puigdemont. Ha convocado el presidente de la Generalitat de Cataluña la cumbre del referéndum separatista... ...en vísperas de la inminente Nochebuena, concretamente el día 23. Cumbre para dar los primeros pasos a favor del referéndum independentista. Convocatoria que coincide, además, como antes les comentábamos, con la nueva política de diálogo y negociación... ...que Rajoy quiere impulsar, imprimir con todos los sectores políticos catalanes... ...social, cultural y económico, incluidos, lógicamente incluida la Generalitat y el separatismo. Con Soraya Sán de Santa María, la vicepresidenta del gobierno al frente de esa política. Con despacho en Barcelona, que tiene ya la vicepresidenta. Y presencia permanente, así lo ha dicho. Y yo os pregunto, ¿es compatible una cosa y la otra? ¿Debe exigir lealtad y respeto a la ley el gobierno de Rajoy antes de satisfacer demandas de financiación e inversiones? Esa es una de las cuestiones que probablemente tengamos que plantear. Yo lo que creo es que era incompatible el aislamiento total. El silencio total no podía ser, no ha ido bien. No era una buena política porque no ha ido bien. Yo creo que ahora se está acertando, sinceramente, con el nombramiento de Soraya Sán de Santa María... ...o la designación para ocupar este diálogo con Cataluña... ...y el nombramiento de Bermúdez de Castro, que yo creo que es su segundo, que yo creo que es una figura bastante estimable. Hombre, yo creo que diálogo va a haber. Otra cosa es que Puigdemont se cierre en banda, que yo creo que no va a poder. Yo creo que ahora mismo estamos ante estrategias negociadoras. Yo dudo mucho, dudo mucho que Puigdemont... Vamos, estoy seguro que Puigdemont sabe que no va a haber referéndum. Estoy seguro que él sabe que no va a ser posible llevarlo a cabo. Lo que pasa es que, hombre, si ahora... Perdón un segundo, se termina enseguida. Si ahora realmente él hace caer el referéndum, pierde una baza negociadora. Yo lo entiendo, eso lo entiendo. Me gustaría mucho que fuese a la conferencia de presidentes de enero, de presidentes autonómicos... ...porque eso demostraría que tiene una voluntad de hablar, por lo menos, dentro de un conjunto del resto del país. Creo que no va a ir, desgraciadamente. Creo que esto se va a prolongar, la agonía se va a prolongar en unos meses. Pero yo creo que va a haber un acuerdo, sí. Efectivamente creo que no va a haber referéndum ni que habrá acuerdo. Yo creo que lo que ha hecho Puigdemont con la convocatoria de la cumbre ha sido tomar posiciones ante la negociación. Esta es una cosa clásica. Se toman posiciones radicales antes de empezar a hablar. Y eso es lo que ha hecho Puigdemont. Y eso no debe alterar para nada los planes del gobierno de iniciar un diálogo que naturalmente pasa, de todas las maneras, en cualquier caso, por la no celebración de ese referéndum. Por supuesto. Pero pasa por una negociación económica, que es una vieja reivindicación. Yo siempre digo lo mismo. Protestan por la financiación autonómica. Todos los modelos de financiación autonómica han sido negociados a instancias de la Generalitat, todos, y aprobados por autorización de la Generalitat. Este también. Y luego se dicen que es que altera nuestra dignidad, nos ofende, nos humilla. Pero si han sido ustedes los que lo han propuesto. Ya han dado más luz verde a esa financiación. Todos los modelos de financiación. Bueno, lo que digo, Puigdemont convoca a la cumbre para fijar posición antes de sentarse a hablar. Pero de todas formas, Victoria, es compatible, yo lo decía antes y yo lo reitero, y os pregunto, es compatible esa política que Rajoy, de mano tendida, de diálogo, de negociación permanente a partir de ahora, con la vicepresidenta al frente, para negociar a aquellos que realmente le preocupa y ocupa a los ciudadanos de Cataluña. Que son las cosas de comer, las cercanías, la inversión en infraestructuras, el corredor del Mediterráneo, etcétera, financiación, etcétera, etcétera. ¿Es compatible eso con seguir manteniendo por parte de la Generalitat, del señor Puigdemont, del señor Junqueras, ese desafío, ese órdago contra la legalidad constitucional? Exactamente, la conversación tiene como objetivo desmontar eso, es decir, no es negociación económica a cambio de que seas leal, negociación económica para que acabe siendo leal, es decir, la deslealtad... Y no debería exigirsele antes esa lealtad, dice, oye, vamos a negociar todo, menos aquello que no vamos a negociar, porque evidentemente está limitado por la propia Constitución. Pero vamos a negociarlo todo y probablemente vamos a decir sí a todo lo que usted nos pida, menos aquello que efectivamente va contra la Constitución. Eso es lo que está en la mesa. Pero usted me tiene que demostrar la lealtad constitucional. De antemano, no, entonces no hay negociación. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque, primero, ya esto no es de ahora, viene de años, haciendo prácticas antilegales, o sea, saltándose las leyes, las sentencias judiciales, pero es que además el asunto del referéndum, cuando hablas con personas, no conozco muchos catalanes, pero unos cuantos no radicales, y el asunto del referéndum ha calado en la sociedad, en grandes, en amplios sectores de la sociedad catalana, el tema del referéndum. Entonces, claro, por muy buena voluntad que tenga el gobierno central ante eso, la carta que tienen los nacionalistas, los paratistas también, por supuesto, es grande, es casi un comodín. Y claro, cuando decís que todo se arreglará con una nueva financiación, ojo, Cataluña no es la peor financiada de España. O sea, por detrás de esta comunidad valenciana, es la Murcia, y es de las mejores, claro, si tú vas a financiar, vas a ampliar la financiación, los demás, porque esto no es un acuerdo bilateral, la financiación, es un acuerdo multilateral, de 15 comunidades autónomas, entre ellas, con el gobierno central. Bueno, debería serlo, mejor dicho. Bueno, bien, pero es así, es así, excepto Navarra y Euskadi, que tienen sus conciertos y su sistema de financiación diferente, es así. Y claro, ¿qué va a decir el presidente de la comunidad valenciana cuando pretenda el Puigdemont tener una financiación mejor? Pues no lo va a consentir, no lo va a consentir ni el de Murcia. No, 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 no. Como siempre lo ha dicho, hablabais de privilegios. Hablabais de... El sistema de financiación actual se aprobó en la comisión. El modelo de financiación actual se establece con prioridad en el Estatuto catalán y se lo obliga al resto de comunidades autónomas a tener que asumir algo que aparece plasmado en un Estatuto regional. lo cual desde el punto de vista de legalidad es una cosa increíble lo que ocurrió en aquel momento pero simplemente por ver qué es lo que está poniéndose encima de la mesa porque preguntabais si lo lógico sería lógicamente que parase, vamos a ver es que ni tan siquiera debería haber una mesa de negociación o sea, un desafío a la constitución debería pararse sí o sí por cumplimiento de la ley ni antes de comenzar una negociación, ni en medio de una negociación y después es increíble que forme parte de los platos de una balanza de negociación el cumplimiento de la ley es paralelo el cumplimiento de la ley es imperativo y ya está en cualquier estado de derecho pero déjame que cuente cómo encara la generalidad esta negociación, porque hablabais de privilegios en estos momentos es la comunidad autónoma más privilegiada, no solamente por el diseño del modelo de financiación que se definió en las mesas de la generalidad del tripartito y se lo obligó al resto de comunidades autónomas bajo el lema de ponemos 2.000 millones más si queréis el reparto de estos 2.000 millones os sumáis a este modelo de financiación y si no, os quedáis sin el plus que estamos poniendo encima de la mesa así se no negoció aquella historia para todo el resto de ciudadanos que según el artículo 14 de la constitución española somos iguales ante la ley efectivamente gracias a ese privilegio construyen un segundo privilegio en estos momentos llevan desde el año 2012 concedidos 59.000 millones de euros a través de los préstamos del FLA de momento no ha devuelto ni un duro con lo cual no sabemos si son préstamos o son concesiones es la comunidad autónoma que acapara de todo el sistema de rescate de todas las comunidades autónomas un tercio representa el 20% del PIB y sin embargo acapara un tercio de todo el volumen de ayudas que se han concedido y está incumpliendo acaba de solicitar 7.500 millones de euros más por cierto que coincide mucho qué casualidad con este incremento de impuestos más ajuste que se nos acaba de denunciar 7.500 millones y mientras está incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria la asignación de partidas para el tema de representación exterior está incumpliendo la ley de horarios comerciales está incumpliendo las normativas de educación está incumpliendo sentencias judiciales de todos los órganos que nos echemos a la cara está incumpliendo la ley de acceso a la propia administración y de promoción de los cargos internos está incumpliendo la ley de símbolos y así podríamos seguir eternamente a mí no me parece ni medianamente normal que en una negociación un interlocutor que viene de haber sido privilegiado en legislaturas anteriores que viene de estar siendo privilegiado por el sistema en estos momentos de asignación de fondos y que viene además de un desafío abierto se siente en una mesa con una especie de sensación de que tiene un cauce de interlocución vamos a ver esto no es una negociación esto no es una negociación no podemos darle categoría de negociación porque sería intolerable esto son conversaciones conversaciones negociación no porque yo vamos me opondría semejante cosa una mesa un lado y otro estamos negociando negociación no puede alcanzar la categoría de negociación bueno eso ya lo veremos no puede alcanzarlo yo digo desde luego con el que no va a alcanzarlo es ni con Madrid ni con Valencia ni con Murcia ni con ninguna otra porque no tienen esa mesa pero bueno vamos a ver en estas conversaciones que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Victoria no hay ninguna negociación de momento lo que hay son conversaciones yo lo interpreto así y obviamente una labor representativa simbólica que es lo que está haciendo la vicepresidencia es simbólico básicamente y eso evidentemente tiene mucho poder político que ya era hora que ya era hora esto de despacho en Barcelona mucha presencia en Barcelona etcétera estamos en en esa fase en el territorio de los gestos yo estoy convencida yo no tengo ninguna duda porque otra cosa sería de entrada un suicidio político para el partido del gobierno para el partido popular que cuando haya eso se convierta en negociación esas conversaciones se van a restringir al ámbito económico a la financiación ya ya bueno luego está pero luego está toda yo estoy de acuerdo con lo que tú has planteado pero añado otra cuestión pero te añado otra cuestión Carlos sin estar en desacuerdo con lo que has dicho va a ser sobre financiación va a ser sobre financiación y dos evidentemente se va a producir la negociación con todas las comunidades autónomas pero vamos a ver ¿se ha arreglado algo dándoles dinero? ya y pero no se ha arreglado nada pero pero y además hay que añadir otra cosa va a ser sobre financiación con todas las comunidades autónomas y a la cuestión que vosotros planteáis es que no se puede dialogar ni sobre financiación decís es que en el otro lado la alternativa es parálisis total en estos momentos parálisis política quiero decir quiero decir porque en el otro lado lo que hay es una exigencia de referéndum independentista a mí me parece que desde el otro lado del lado del gobierno obviamente se va a decir que no a todo eso y se va a ofrecer solamente negociación sobre financiación ¿qué es lo que va a haber? ¿pero me parece poco? no me parece lo único posible enero es lo único posible Edurne ¿hasta dónde tiene capacidad el gobierno de ofrecer lo único posible? pero ¿para quién? ¿para Edurne? ¿para Edurne? porque para los valencianos no si no va la comunidad valenciana y para los murcianos tampoco claro si no van todos los demás los que Valencia es la peor tratada de todo el sistema de financiación de España sistemáticamente y se le está echando sistemáticamente en cara a Valencia se le ha echado durante un montón de años y dice es que ustedes incurrían en unos déficits tremendos y tenían el sistema de dotación de ingresos peor diseñado peor diseñado porque fue una intención de la Generalitat en la época del tripartito porque sabían perfectamente que su contagio de comunidad autónoma y donde se le podían ir las empresas era la comunidad valenciana donde había un puerto donde se le podía marchar la actividad portuaria catalana era Valencia y tuvo una intención directa en que Valencia la comunidad valenciana no tuviese una buena dotación de ingresos a mí no me parece correcto que en estos momentos se plantee oiga nosotros empezamos a negociar con usted el dinero ¿por qué empezamos a negociar con usted el dinero? simplemente una pregunta Madrid está aportando 18.000 millones de euros en saldos totales Cataluña con la misma población la misma renta per cápita etcétera aporta exactamente la mitad el tipo de rentas de sus ciudadanos es prácticamente el mismo la aportación por IRPF prácticamente la misma ¿por qué los ciudadanos de una determinada comunidad autónoma acaban aportando el doble que los de otra? ¿por qué? bueno pero lo que va a haber y lo sabemos es una negociación con todas las comunidades otra cosa no no otra cosa otra cosa otra cosa ya a vuestras a las preguntas que planteáis otra cosa otra cosa es que se tenga eso de la un crecimiento económico importante no otra cosa es yo quería añadir otras dos cuestiones además de que yo dudo de que esto acabe en buen puerto porque es muy complicado por lo que estáis planteando vosotros yo añado dos ingredientes más a todo esto que estamos valorando y a cómo puede evolucionar esto y cómo puede acabar dos ingredientes muy importantes en todo lo que vaya a ocurrir es esencial saber qué posición van a tener PSOE y Ciudadanos que son los partidos esenciales a la hora de llegar a algún tipo de negociación sobre todo punto primero punto primero y eso eso no está tan claro y añado otra cosa es que aquí planteamos el planteamiento planteamos lo que va a hacer el gobierno o el PSOE y Ciudadanos bueno es que Puigdemont tiene una papeleta complicadísima porque está en manos de Cuba y vamos a ver qué ocurre con sus votantes en los próximos meses empezando por la cumbre que era el origen de esta conversación a mí me parece un movimiento táctico para darse fuerza de cara a las conversaciones que tiene que tener con el gobierno que va a ser un paripé llámalo como quieras hay mucho de escenografía en todo el proceso independentista hay mucho de puesta en escena siempre lo ha habido y por tanto a mí me parece que este no es un capítulo más ya llamarle cumbre me parece bastante pretencioso la cumbre parece que es la cumbre del G20 pues es lo que es la cumbre de todos los separatistas bueno todos no déjame que te explique una reunión no es a favor del referéndum está a favor del referéndum no se declara separatista e independentista o sea y pretenden que esté también en esa cumbre suicidio o sea que estará Podemos también no pregunto no eso están invitados no sé si van a estar o no yo creo que sí que van a ir que sí que sí bueno decíais suicidio político para el PP a mí me preocupa políticamente el PP me preocupa que se suicide políticamente este país dándole la espalda a un problema que es real o sea el problema está ahí o sea podemos ponerle todas los adjetivos que queráis yo creo que la ley ha de cumplirse yo lo tengo clarísimo que la ley debe ser para todos todo eso está así pero lo que si me permitís dígame una frase seguida pero lo que sí que tengo claro es que no se le puede dar la espalda a un problema real y que hay que sentarse a hablar lo que no se ha hecho hasta ahora se ha perdido mucho tiempo en enfrentamientos en nada y creo que hay que sentarse a hablar bueno el dinero solo es un problema de dinero probablemente no solo sea un problema de dinero aquí solo se ha reducido el dinero calma mucho el dinero sin duda sin duda y hay una parte importante que es el dinero también digo una cosa no siempre un trato distinto tiene que ser privilegiado no siempre tiene que ser así a mí tampoco me gusta ser yo soy madrileño yo me sé esas cifras que ha contado Carlos porque son reales y a mí no me gusta ser hijo de un dios menor no pero también entiendo que se puede ser distinto sin ser privilegiado y a lo mejor hay que buscar fórmulas lo que sí que está claro es que Soraya Sánchez de Santa María se ha puesto un despacho en Barcelona y se juega su propio prestigio político en esta en esta tarea porque si va a ir allí para nada es tontería como dice el otro para ir para nada es tontería ahí se va para intentar resolver un problema pero lo que no se como no se soluciona el problema seguro es escondiendo la cabeza como la estruz y diciendo que no existe y que oye que tira para que no se ha hablado durante décadas no no perdona perdona se ha hablado mucho pero no se ha conversado mucho como que no no se ha conversado nada ni mucho ni poco hasta ahora la situación de Cataluña y los gobernantes de Cataluña no eran como hasta ahora ha habido majestics tineles anda que no ha habido bueno a ver que se exprese Carlos vamos a ver mira estoy totalmente en desacuerdo con muchas de las cosas que le están diciendo aquí porque me parecen muy preocupantes la posición archidura de Carlos por ejemplo me parece que nos lleva a un enfrentamiento muy serio es verdad Carlos no hay que negociar hay que negociar no solo conversar hay que negociar ¿con qué? hay que negociarlo todo ¿a todo? me dejas si si por eso te lo pregunto claro hay que negociarlo todo todo hay que negociar hasta que consigamos lo que queremos conseguir todos que es lo que es una negociación ¿lo queremos conseguir todos eso? yo sé que hay yo sé que hay líneas rojas que no se pueden traspasar evidentemente no se puede celebrar un referéndum de independencia porque no se puede celebrar un referéndum de independencia también lo sabe Puigdemont perfectamente por mucho que vaya diciendo yo lo único que digo hombre es que estamos dando un paso en la buena dirección que es la negociación no podemos decir la conversación yo hablo de negociación porque quiero hablar de negociación si no te importa es que me parece negociación porque hijo que difícil es que difícil es hablar venga por favor en cuanto piensas distinto a los demás aquí te sacuden todo lo que quieran entonces hombre a mí me parece a mí me parece que las posiciones duras en estos momentos son absolutamente contraproducentes que es que de verdad de verdad que tenemos que cambiar la mentalidad absolutamente pero de una parte que no es la de Puigdemont perdóname estoy hablando de la parte de acá en la que estamos todos luego Puigdemont ya veremos a ver qué hace y qué es lo que está obligado a hacer hemos mandado 59 millones muy duros yo estoy hablando de nuestra parte durísimo enviar los dinero desde luego con posiciones como la que estáis expresando algunos de vosotros sobre todo Carlos me parece que llevamos al choque de trenes que es lo que queremos evitar nosotros y creo que Puigdemont también creo que Puigdemont también sinceramente pero lo que no se puede y no me hables con las viejas no me hables con las viejas con los viejos argumentos de todo lo que hemos dado a Cataluña oh Dios mío lo que nos debe Cataluña no si no es viejo eso no nos sirve de nada porque mañana le vamos a dar 7500 millones más o sea que de viejo no tiene nada no te preocupes perdóname esto no nos sirve de nada si es que no es una cuestión de millones es una cuestión de mentalidades tenemos que cambiar la mentalidad Carlos pero cuál es la mentalidad que tenemos que adoptar la de que tenemos que permitir que unos padres allí no puedan educar a su hijo tal y como dice la Constitución Española claro que tenemos que permitir Carlos un momento por favor ah que pensaba que me habías preguntado no te pregunto nada tenemos que acostumbrar a la heterogeneidad del Estado y mientras no nos acostumbramos a que este es un Estado heterogéneo y yo que soy muy cántabro te digo la verdad sé que la comunidad cántabra no es lo mismo que Cataluña Cantabria no es lo mismo que Cataluña ni Murcia es lo mismo que Valencia tenemos que acostumbrarnos a que este es un Estado de 17 comunidades autónomas pero no perdóname de todos frente a uno que es lo que estamos jugando simplemente una cosa si vamos a hacer eso lo que te pediría es que hicieses un proceso de reforma constitucional y el artículo 14 nos lo cargamos ese que dice que somos todos iguales ante la ley y así por fin sería coherente tu postura ese es el artículo menos cumplido de toda la constitución sobre todo después de planteamientos como el tuyo porque somos tan duros los demás que somos tan tan duros tan duros que pedimos que se cumplan las leyes fíjate que dureza más extrema tú no estás diciendo que se cumplan las leyes tú estás diciendo hasta que no hasta que no entreguen las armas de puesto y venció el ejército rojo estos señores no se hablan con ellos no se hablan con ellos es lo que estás diciendo como versión libre como versión libre y novelada te ha quedado muy bonito no novelada no eso es lo que has venido a decir o sea pedir en este país que se cumpla la ley hemos llegado a calificarlo de posición dura yo no sé si somos conscientes de a qué nivel ha llegado el debate que yo no he dicho que no sé pedir a una persona que cumpla la ley a este paso vamos a meter en prisión a todos los policías porque se dedican a exigir que se cumpla la ley Carlos yo sí que no he dicho eso yo sí que no he dicho que no se cumpla la ley han dicho que mi posición es muy dura por haberles pedido que se cumpla la ley tu posición es muy dura por decir no hay que negociar hasta que ellos no vengan aquí y coman de nuestra mano yo he dicho que cumpla la ley he dicho que cumpla la ley si te vas a inventar inventate la conversación de otro pero mi postura es muy sencilla a ti te piden que paguen los impuestos sí y a que no te conceden una nueva subvención hasta que no has pagado los impuestos porque tú eres un igual ante la ley que es lo que está ocurriendo en estos momentos allí que ellos hacen lo que quieren y no se les trata como iguales ante la ley te pongas como te pongas bueno hacen lo que quieren no es verdad pero bueno da igual claro que lo que ocurre pero en ese capítulo Carlos ya venga Victoria por lamentable que sea tenemos una garantía y la garantía no la proporcionamos en España se proporciona fuera jamás las Naciones Unidas aceptarían que Cataluña fuera un estado eso es otra cuestión y en consecuencia como Naciones Unidas nunca aceptaría que Cataluña fuera un estado porque no es una colonia no se conculcan los derechos humanos y demás tampoco la Unión Europea la aceptaría como estado esto lo saben ellos así como saben que en la legislación española los delitos de rebelión y sedición no 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 funcionan porque los han capado en el código del 95 saben también que en Naciones Unidas y en la Unión Europea no tienen sitio como estado ese ese muro que desgraciadamente no es el que hemos levantado los españoles está ahí y eso nos garantiza que estos señores independentistas sean conscientes de que su pretensión no va a nada por lo tanto por lo tanto tendrán que llegar a un acuerdo fuera de todas sus lo que no lo que no veo es vuestra contradicción o sea decís que es un problema gravísimo que es el problema de España y termino y sin embargo habláis de que las posiciones son de un paripé ¿por qué me tratas de vos? no no vosotros vosotros he dicho ¿por qué vosotros? ¿por qué? somos una pandilla es que no hemos dicho lo mismo vosotros decís que es un problema grave yo he dicho cosas distintas a las de estamos de acuerdo pero a la vez decís que es una posición que están tomando un paripé que su postura está de la cumbre y de sí pero y lo que molesta mientras tanto aquí y lo que molesta mientras tanto es que veo una contradicción de la gravedad y el paripé no la postura de Puddemont es una postura negociadora es seria y grave es postura negociadora y grave pero no va a llegar al referéndum oye vamos a ver Eduro si en 30 segundos eres capaz de decirlo si no me voy a otro tema solamente dos cuestiones que hay que diferenciar el debate sobre las cuestiones políticas independencia etc del debate de la financiación que es otra cosa y es es el lugar donde se puede encontrar algún punto de acuerdo esa es mi perspectiva y rebajar las pretensiones independentistas de paso porque hay independentistas o sea independentistas arriscados que son irrecuperables pero los hay que son de nuevo cuño que probablemente se aquietarán con una financiación aceptable son más maleables pienso yo o espero y más gaseosos gaseosos y maleables Javier de Hoyos vamos a ver cómo está el barómetro y si hay alguna referencia a esto que estamos debatiendo aprovecha y pregunta y si no pasamos ya a otro tema venga perfecto pues Andrés el barómetro lo que le estamos preguntando a ustedes si apoyan anular los macropuentes ahora mismo la cosa está empatada un 52% dice que sí frente a un 48% que no y Victoria nos preguntaban algunos de los cuando has comentado lo de que según las Naciones Unidas no podría Barcelona ser un estado ¿por qué? ¿por qué exactamente? nos lo han preguntado algunos espectadores que no se ha quedado claro pues porque en el derecho internacional se acepta la autodeterminación de un pueblo siempre que haya sido colonia o sea haya sido invadido militarmente o el estado al que pertenezca que le tenga sometido no respete las libertades públicas y los derechos humanos es decir España es una democracia en Cataluña se respeta los derechos humanos y las libertades públicas y jamás ha sido una colonia por lo tanto no cumple ninguna de sus condiciones y además los miembros del Consejo de Seguridad más la Asamblea que también tendría que votar está cero interesada en promover la separación de los estados no digamos nada a la Unión Europea pero también Naciones Unidas cero interesada en promover la desgregación de los estados por lo tanto ni cumple las condiciones ni hay ningún interés político para aceptar una segregación de Cataluña nada menos que del Estado español que es un Estado democrático y que no hay un solo país en la tierra que apoye la segregación de Cataluña que no hay por lo tanto Naciones Unidas no lo aceptará como Estado y si no es un Estado la Unión Europea no lo acepta porque la Unión Europea necesita que sea un Estado previamente reconocido por Naciones Unidas que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid Don Íñigo buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches encantado ayer tuvimos aquí al representante presidente en este caso de los empresarios de la Gran Vía que agrupa a unos cuantos a unos cuantos de cientos por no decir miles y nos decía que la situación ahí es complicada porque la gente está muy molesta está muy protestona dada la circunstancia y ellos creen esto perjudicándoles claramente a pesar de que hoy Carmena y su equipo han difundido que va viento en popa sobre o sea toda vela esto bueno es que los comercios vendiendo más que nunca alguna televisión amiga afecta a los podemitas también ha vendido un poco la historia no, no si esto el comercio está fantástico gracias al cierre de la Gran Vía no sé qué percepción tienen ustedes la de los empresarios lo decía Florencio Delgado Arrochi dicen mal esto está mal vamos a ver cuando terminen las navidades pero de momento mal y ustedes bueno vamos a ver yo creo que por ejemplo en la prensa escrita hay bastante unanimidad en que esto es un auténtico disparate lo del corte de la Gran Vía en fin yo creo que lo parece que Carmena como ejerce alcaldesa del mundo y no tiene los pies sobre la tierra pues no es consciente de las consecuencias de esta medida que es una medida profundamente equivocada porque responde además a una posición ideológica y dogmática ellos han cortado la Gran Vía porque de alguna manera consideran que el vehículo privado es el causante de todos los males que hay en Madrid y luego también porque están empezando a ensayar lo que es su proyecto ese de ingeniería urbana es bueno pues hacer peatón a la Gran Vía que es su gran proyecto y esto pues lo han decidido ensayar en estas navidades y bueno esto está siendo un desastre yo creo que son conscientes de que se han equivocado gravísimamente porque ahora mismo yo creo que nadie en su sano juicio defiende lo que están haciendo es que no hay ganadores en esta medida es que hasta los usuarios del transporte público están viviendo un infierno hemos visto escenas hoy no sé si el ABC publicaba hoy una foto de un autobús urbano dándose la vuelta dándose la vuelta en plena policía haciendo una pirula llevaba media hora ahí atascado exactamente ya no podía más el conductor y se dio la vuelta ha dado la vuelta es que el hombre y se ha ido con los que pasajeros la carga y descarga le ha ganado es el segundo varapalo es el segundo varapalo primero fue en los vehículos de alquiler Uber y todo esto y ahora ha sido la carga y descarga Cabify el reparto de paquetería todas las empresas que están en esos sectores segundo varapalo y seguramente vendrán otros porque hay muchos afectados por esta medida porque vuelvo a repetir es que aquí no gana nadie es que hasta los peatones que es su gran excusa para haber hecho este corte esto es una mentira porque ensanchan las aceras en teoría sobre el carril bus de la calle de la Gran Vía pero luego como lógicamente los autobuses tienen que entrar en las paradas porque si no los minusválidos no pueden subir pues estrangulan esas vías peatonales que han ampliado con lo cual es que es una tomadura de pelo y la gente está muy enfadada le gusta ir por las aceras porque quiere ver escaparates no quiere ir por la calzada pero vamos a ver si lo que quieren realmente es hacer la peatonal pues que hubieran cogido los fines de semana el sábado por la tarde y el domingo y lo hubieran cortado el tráfico pero a todo el mundo y entonces pues la gente hubiera tomado la Gran Vía si es lo que querían la foto de la Gran Vía tomado por los porque en Madrid está claro que el centro siempre tiene mucha gente en fin esto es un disparate es un despropósito yo creo sinceramente que no van a rectificar porque la soberbia en fin que acompaña a toda esta gente les imposibilita el rectificar pero son muy conscientes de que se han equivocado vamos hasta el diario El País está diciendo que esto es un disparate porque el diario El País según yo estoy yo sinceramente yo no hay país y lo demás medio y la razón y la verdad pero de un momento Fernando ahora le preguntáis a Íñigo Enrique de Luna pero a propósito de lo que dice dice no van a rectificar no no vamos a ver hoy ha sido entrevistada en Onda Cero la señora Carmina y ya hay un momento en que nuestros compañeros de Acero poco menos le han dicho pero vamos a ver de verdad que ustedes se creen que esto era esta era la solución porque ahora la señora Carmina yo no sé quién la asesora en esta historia que probablemente ella como decía ella el Florencio Delgado nos comentaba aquí dice el padre de la señora Carmina fue comerciante de la Gran Vía tenía un comercio en la Gran Vía queñito no recuerdo qué actividad que vendía una sastraría una sastraría tenía el hombre y seguro que su padre si pudiera vivir esto y diría pero vamos a ver hija de mi alma cómo has hecho esto esto es un despropósito bueno pues hoy le preguntaban y decía que no solamente está encantada con la medida porque cree alguien le ha dicho que los comerciantes están vamos felices y están vendiendo más que nunca cosa que ayer lo desmentí insisto el presidente de los empresarios sino que se ha pensado o están meditando la posibilidad de peatonalizar esa arteria que era una de las arterias principales de Madrid pero ya de por vida o sea cerrarla al tráfico oíganla ¿el objetivo último sería peatonalizar la Gran Vía en su integridad? pues depende depende mucho del resultado que den estas primeras políticas pero es posible que sí como ayuntamiento responsable vamos a evaluarlo pero los datos que tenemos hasta ahora es que son mucho más los de apoyo que los de crítica ¿los datos que proceden de dónde? bueno nosotros tenemos muchos datos por ejemplo de la disminución de los vehículos que han entrado de todas las aceptaciones que nos van llegando por las páginas web del ayuntamiento en el que nosotros vamos recogiendo los testimonios unos de otro de los resultados económicos que se están produciendo en los comercios en los aparcamientos lo que nos dicen los taxistas pero de momento lo que tiene el ayuntamiento por lo que usted me dice es que el comercio está yendo bien o está yendo mejor incluso se han mejorado sus resultados yo no entiendo nada yo no sé quién le ha dado los datos a esta mujer pero quién no vive la realidad esta burra con mataduras porque luego al final claro usted con el presidente de la asociación de empresarios que es la que agrupa a todos los empresarios es que ella no ha dado ningún dato no dice que sí que le están llegando datos pero cuántos yo que sé tiene el mismo rigor que un bebé de que tiene nacido si me permite Fernando quería decir una cosa ahí Fernando quería decir el comercio de la Gran Vía y de la zona del centro de Madrid en navidades hace una facturación muy grande muchas veces a lo mejor es el 30 el 40% de toda la facturación que hacen esos comercios durante todo el año y en navidades viven mucho de la gente no de Madrid porque la gente que vivimos en Madrid al centro pues vamos en transporte público andando en moto como sea sino la gente de la periferia de los municipios de alrededor de Madrid de las provincias limítrofes venían en navidades aparcaban su coche en los aparcamientos públicos y luego pasaban el día hacían sus compras todo eso es lo que se está cargando con esa medida porque el efecto disuasorio que se está produciendo es tremendo porque a los aparcamientos públicos que están afectados directamente por la Gran Vía que se accede por la Gran Vía es que no se puede pasar hablan de descensos de un 70% en Tudescos nos decía el otro día el responsable que pierden 10.000 euros diarios entonces eso al final también son puestos de trabajo y sobre el padre de Carmena nuestro compañero Pedro Corral que también es asiduado de este programa que en fin que le investiga todo lo que son los archivos históricos ha encontrado una cosa genial y es que al padre de Carmena en el 65 el régimen le dio el premio por un Belén muy bonito que puso en su establecimiento el premio cruzado de la fe anda mira que bien ya nos quita el Belén de la puerta del calabro yo si me permitís quería decir una cosa es que has hablado de la prensa está unánime es casi no veo al país que también se suma es casi completamente cierto pero fíjate yo estoy muy olido por ejemplo yo estoy en contra del cierre de la Gran Vía entre otras cosas porque yo vivo en tres cantos y tengo un despacho mala suerte en Gran Vía y tengo una plaza de garaje alquilada en Gran Vía que le manda narices también lo mío pero bueno ¿qué quieres que haga? ¿y cómo te identificas? ¿cómo accedes? que tengo una plaza de garaje demuéstralo ¿y cómo lo demuestras? perdona depende de la voluntad depende de la voluntad graciable del funcionario de turno pero yo el otro día por cierto se lo dije a Manuela Carmena coincidí con ella le dije estoy indignado con esto no sé qué va a ser pero claro hay un debate soterrado aquí según el cual cerrar la Gran Vía es lo progre y lo otro es lo facha y yo lo digo porque estoy muy dolido estoy muy dolido con mi amigo Forges con mi amigo Forges que el otro día ha publicado una viñeta en el país hombre a todos los que se oponen al cierre de la Gran Vía nos pone con las gafas negras y el bigotillo de facha hombre perdona es que eso no es así y alguna televisión está haciendo lo mismo yo no sé dónde vive Forges no sé dónde vive seguramente que a él no le importa nada esto ni tiene que ir en coche ni tiene que aparcar y es que tengo que entrar a la Gran Vía para poder aparcar es que si no la Gran Vía es una vía estructurante de la ciudad el PP ha peatonalizado un montón de calles sobre todo en la época de Gallardón en fin ahí está la calle Fuencarral la calle Arenal la calle Carretas es que ha habido muchísimas calles que están bien que se hayan peatonalizado porque era una zona comercial turística la Gran Vía te divide el norte y el sur la Gran Vía no tiene alternativa es que a mí lo que me preocupa y a Tocha también lo han cerrado a mí lo que me preocupa es que esto se convierta en un debate ideológico es decir yo perdóname de facha no tengo nada de facha no tengo nada y estoy en contra del cerro de la Gran Vía porque creo que ha sido arbitrario no se han garantizado para nada los derechos de la gente que estaba ahí no se garantiza la seguridad jurídica de la gente yo creo que es un error no sé si ganan o pierden pero la ideología siempre está detrás de todo toda decisión política siempre hay ideología en esto yo creo que habría que aplicar el sentido común y evidentemente yo creo que la libertad de las personas la libertad para moverse debería respetarse otra cosa es que en una ciudad se tomen medidas disuasorias se den alternativas para que la gente no coja el vehículo porque está claro que no todos podemos venir al centro en coche porque si no esto se colapsa el Partido Popular ponía un dispositivo de Navidad todos los años y cuando las cosas se complicaban cuando los aparcamientos públicos se llenaban se cortaba y eso la gente lo sabía entonces la gente venía con cuidado madrugaba aparcaba en el parking pero luego no se metía porque sabía que te metías en una ratonera pero en fin esto que han hecho es que afecta a los derechos individuales de muchas personas como es tu caso es que si tienes una plaza de aparcamiento ¿cómo demuestras que tienes una plaza de aparcamiento? ¿qué vas? con las escrituras y si la tienes alquilada ¿cómo lo acreditas? con un contrato que puedo suscribir por eso los están revocando los tribunales por eso los están revocando yo ahora y yo mañana lo enseño un contrato que no vale nada mañana te vas al juzgo y pides amparo te lo van a dar si me permites y pierdo media vida a los repartidores y también a los vínculos y pierdo media vida en eso claro tengo que ir al juzgado es que un ayuntamiento no debería estar para crearle problemas a la gente si me permites introducir algunos matices a lo que se está diciendo aquí que yo creo que tiene es un asunto más poliédrico de decir sí o no al cierre de la gran vía primero estoy de acuerdo que no es un debate ideológico porque es un debate en todo caso urbanístico se puede hablar en términos o de planteamiento de la circulación de la ciudad tanto es así tanto es así bueno ya por eso digo y yo no creo que sea yo no lo creo no creo que sea ideológico tanto es así digo si se me permite que en el propio gallardón manejó la posibilidad de intervenir la gran vía lo testó varios domingos empezó a cerrar la gran vía y aquello no funciona esto no es una ocurrencia de Carmena esa ocurrencia ya pero no funcionó Carmena te están diciendo si que es el tema si me permitís bien entonces con la gran vía se sabe que hay que hacer algo se sabe que hay que hacer algo porque hay un problema real o sea es verdad es verdad me permite si Íñigo es verdad que en las aceras no cabe la gente o sea no cabe la gente la gran vía está atestada eso no es verdad perdona a diario no es verdad esto es absolutamente cierto cierto cada día cada día y cada tarde cada día y cada tarde esto está ocurriendo y lo conozco bien porque yo me he tirado 30 años en la gran vía trabajando yo me tiro un montón de horas y no es verdad y sigue siendo así hay tramo pero no en el tramo en que estás tú no en el tramo en que estás tú el tramo en el 6 de la gran vía no vamos a ver coño conocer las cosas antes de hablar demagógicamente el tramo que va desde la red de San Luis hasta Callado es que no se puede caminar no se puede caminar hasta Callado no se puede caminar y los coches caben en Carmelo bien déjame que te diga si me permitís argumentar yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho porque no está elaborado porque no está trabajado pero hay un problema real eso es lo que trato de decir a mí me parece que la gran vía que se ha cargado de grandes almacenes de ropa ahora mismo está completamente colapsada peatonalmente aparte del asunto de la venta ambulante que está a lo mejor no se puede andar por eso pero déjame que te diga esto ocurre ahora y ocurría en la anterior gestión voy a decir algo a ese nivel no a ese nivel no perdona que te diga a este nivel ocurría antes igual exactamente igual estaban los mismos que estaban vendiendo estaban antes te lo digo porque lo han visto mis ojos no por terceros otra cosa te voy a decir de los comerciantes la mayor protesta que yo he presenciado en mi larga historia de informador municipal de Madrid por tanto sé de lo que hablo la mayor protesta la más dura protesta fueron los comerciantes de Carmen y Preciados contra la peatonalización de Carmen y Preciados y ahora diles y ahora diles diles que metan los coches otra vez por allí verás lo que te dicen no puedes comparar Carmen y Preciados con la gran vía y yo escucha algo de lo que digo y luego me lo por intentar introducir algún elemento diferenciador con la gran vía con la gran vía hay que hacer alguna cosa que eliminar el tráfico como se ha hecho ahora es bastante problemático y además yo creo que no se ha trabajado sinceramente creo que es una medida osada y para ser osado tú tienes que trabajar muy bien todas las alternativas y toda la casuística como lo que acaba de explicar como lo que acaba de explicar Fernando como entra quien entra quien no entra eso no está trabajado no está elaborado y por tanto a mí me parece criticable pero ojo decir que la gran vía tiene que seguir así y no hay no porque ni la anterior administración la de Gallardón lo admitió porque entendía que algo había que hacer Gallardón lo probó a ver qué pasaba y cortó algunos domingos cuando estaban abiertos el comercio por cierto y aquello no funcionó porque eso que estás diciendo no es verdad en la gran vía hay mucha gente por supuesto dime qué parte no es verdad en ese tramo que tú dices un sábado por la tarde sobre todo a las navidades hay muchísima gente un jueves por la tarde un jueves que es un día de diario por la tarde hay gente pero se pueden dar porque las aferas son grandes y son generosas y no se caben las aferas por favor Osford Street que el otro día ponía el ejemplo Esperanza Aguirre las cenas de Osford Street que son un poquito más estrechas por cierto que las de la Gran Vía están abarrotadas saturadas es todos los días todos los días a todas horas oye y ahí no te cortan el tráfico el tráfico está restringido y tú pagas un impuesto una cantidad un impuesto y accedes pero está cortado al tráfico déjame que te diga Antonio Génez que tampoco está cortado al tráfico ahora mismo la Gran Vía hay una parte del tráfico que sí que puede ir como ocurre en Londres como ocurre en Londres yo no vivo en Madrid pero por lo que dices Cármelo tendrían que cortar la carretera de la Coruña porque decís que para venir a trabajar cuesta dos horas a Bascal todos los días cortado porque haya tráfico en fin yo lo que sí digo es que es un tema ideológico y me voy a explicar no he entendido porque nosotros ¿tú crees que es un tema ideológico? nosotros tenemos en Valencia el concejal de tráfico napolitano nacido en Nápoles ¿habéis estado en Nápoles? ¿no sabéis cómo es el tráfico en Nápoles? caótico pues el responsable del tráfico en Valencia es ha nacido en Nápoles es de compromiso y su primera pero no será responsable del caos del tráfico en Nápoles y su primera y su primera orden al ser concejal de tráfico al jefe al ingeniero que había estado siempre ahí le dijo ¿estás de acuerdo de que hay que fastidiar hay que poner las dificultades al conductor del vehículo privado? claro eso es no pues a mí no me parece pues sale y puso es que ellos dividen moralmente a los ciudadanos los dividen moralmente según cómo se muevan si te mueves andando eres estupendo y si te mueves en coche poco menos que un criminal es lo que decías poco menos que un criminal yo te pregunto la solución que tenéis vosotros como alternativa para resolver un problema que hay un problema real de tráfico en el centro de la ciudad y en el centro de la Gran Vía ¿cuál es? es lo que hizo el Partido Popular potenciar el transporte público que durante el Partido Popular se potenció como nunca jamás se había hecho sobre todo la red de metro en segundo lugar dar alternativas Bicimat también lo ha creado el Partido Popular y ahora mismo cuando están estos de hora Madrid las bicicletas son un auténtico desastre no funcionan se han perdido 3.000 usuarios 1.000 bicicletas menos que están disponibles a nivel de a los usuarios dar alternativas dar alternativas y sí pero la ha asumido y tomar medidas y tomar medidas que disuadan claro ¿por qué la han municipalizado Antonio? vamos a ver la ha municipalizado y se la ha cargado no, no perdón la ha municipalizado porque se ha arruinado no, no, no porque era una ruina perdía 300.000 euros al día es una empresa que a lo mejor el concesionario pues no hizo bien sus números no, no, perdón y estos señores que criticaban el capitalismo de amiguetes lo que han hecho ha sido darles 10,5 millones de euros rescatar a esa empresa porque quieren hacer una empresa pública han buscado una oportunidad política para cumplir sus objetivos y han municipalizado una empresa que seguramente lo que tenían que haber hecho es volverla a sacar a la concesión y buscar un concesionario que lo hubiera hecho mejor eso es lo que ha pasado con Bicimat vamos a hablar de realidad 10 millones y medio les han dado simplemente trato de ser preciso porque a mí el proyecto Bicimat yo tengo yo cuestiono muchas cosas del proyecto de Bicimat desde el principio y digo que la realidad es que no era sostenible las pérdidas que tenía esa empresa es para que la rescatan pero perdón pero es que ellos son los que ya se han hecho a pequeñas pero Carlos si lo que estamos diciendo es que Bicimat dice que Bicimat se lo han cargado no, se lo ha cargado Bicimat no funcionaba porque no funcionaba no funcionaba si me dejáis hemos puesto encima de la mesa un montón de puntos Fernando ha tocado uno vamos a ver tú lo que no puedes hacer es cortar una gran arteria de cualquier ciudad cuando todos sabemos que fuera de Madrid vive muchísima gente que trabaja en Madrid que necesita transitar y que necesita pasar no solamente es un problema de es que yo considero que hay mucha gente alrededor mío en la gran vía todos los que vienen de la carretera de la Coruña yo el mío que eso son tú tienes dos vías tú tienes dos vías de entrada tienes esta y tienes otra gran vía de entrada que es Abascal no quiero ni contaros yo vivo cerca de Abascal cómo está Abascal si aquello ya era infernal en estos momentos es tres infiernos es imposible pasar porque todo el tráfico que los espectadores que no viven en Madrid sepan que se llama Atascal le llaman Atascal lo llamaban antes ahora va a ser Carajal entonces todo el tráfico que no entra por un lado te ha pasado a entrar por el otro es decir has provocado una serie de problemas colaterales que los está pagando la gente que porque tiene menos recursos vive fuera de Madrid y a esa gente por una cuestión y yo estoy totalmente con Iñaki claro que hay un trasfondo en esta historia hay un trasfondo ideológico son gente que dice no no es que yo en mi ecologismo no acepto determinados argumentos y yo considero que el coche en estos momentos es el principal problema vamos a ver mucho cuidado o sea en España están diseñadas las grandes ciudades de una manera que si lo replanteásemos desde el inicio yo estaría de acuerdo en que posiblemente no es la perfecta no tiene ningún sentido que el metro cuadrado se haya cobrado tan alto en las zonas céntricas que hayamos expulsado un montón de gente a las afueras que en estos momentos esa gente tenga que pagar una barbaridad en gasolina por transporte una barbaridad en impuesto de hidrocarburos una barbaridad por transitar y por aparcar bueno y ahora resulta que quien se suponía que hacía el cartel electoral diciendo que iba a beneficiar a la gente con menos recursos va y les paraliza la posibilidad de transitar por una de las grandes arterias y que hace esa gente que hace se echa el coche a la espalda y lo lleva peatonalizado que es lo que hacen tú no puedes tomar decisiones y menos cuando tú estás diciendo que vas a beneficiar el empleo esto no beneficia el empleo ni del comercio de ahí ni del tránsito ni del propio turismo ni siquiera de las compras porque si tú haces unas compras tendrás que poder coger tu coche para luego marcharte por eso yo de verdad son unos planteamientos que dicen no que se vaya en bici una persona de 70 años se coge una bici bueno es una alternativa son una serie de planteamientos no para todos pero la bicicleta es una alternativa que está bien pero a ver lo que han hecho ahora mismo es crear si es que lo que es una chapuza es lo que han hecho además porque han creado dos carriles por sentido donde meten todo el tráfico taxis, autobuses camiones de reparto y son unos atascos de verdad y luego el colapso de todas las calles y las vías periféricas es que han colapsado el centro de Madrid por un tema puramente ideológico y por los carriles que han dejado se supone para peatones no pasa a nadie como se ve en las imágenes no pasa a nadie ¿qué multa ponen? ¿qué quantía es la multa? ¿de qué quantía es? por pasar sin tener permiso de autorización yo no lo sé pero serán 100 euros 100 euros hoy veía información de París París ahora mismo están restringiendo el tráfico en París por una razón porque hay una contaminación bueno si aquí hubiéramos tenido los niveles de contaminación que está soportando ahora mismo París a consecuencia de un anticiclón aquí entonces esta es vamos la señora Carmena no es que hubiera restringido el tráfico hubiera paralizado la ciudad no hubiera dejado de entrar un coche pero por ningún sitio en París de verdad es una boina extraordinaria había zonas he visto en algún programa de televisión donde no se viene la torre Eiffel de la contaminación entonces han decretado pues que circulen un día los coches matrícula par y otro día la impar cuando alguien se salta la norma le pone una multa de 35 euros que me parece una suma razonable aquí tenemos 35 euros aquí la mínima son 100 euros aquí es la mínima y si puede si te soltas un semáforo te ponen y si es un agente de esto de movilidad o alguno de todos los que sobrevenido de los que van con la cámara esta en los cochecillos esos que no son ni agentes de movilidad ni son policía municipal esos si pueden te roban la cartera y además te dicen que hombre o usted por la calle con la cartera hombre si esto no hay que llevarlo deme usted y te la quitan Antonio perdona el sistema confiscatorio del ciudadano no lo inventó Carmena eso también es verdad eso también es verdad Íñigo aquí perdóname esto viene de el pobre señor que tiene la mala suerte totalmente de acuerdo yo quiero preguntar un momentito nada más el pobre señor que tiene la mala suerte vivir en Madrid lo digo de verdad porque es que realmente a mí se me han quitado las ganas de vivir en Madrid si yo vivo en Madrid y estoy encantado de vivir en Madrid yo tengo que entrar en Madrid todos los días con lo cual ya es un follón tengo que aparcar el coche ahora tengo un aparcamiento que me he puesto carísimo dicho sea de paso y si no lo tengo que aparcar en todas partes solamente lo he puesto a aparcar dos horas solamente pudo usted no sé qué o sea todos son pegas y todos son restricciones al pobre madrileño si quieres venir en coche pues tienes que tener un sitio donde aparcar tu coche bien pero eso es razonable cuando hablábamos de cuál era la alternativa del PP hombre el PP también diseñó estas áreas de prioridad residencial donde se da prioridad al residente son medidas que son discutibles también pero que de alguna manera van encaminadas a ayudar que esa convivencia porque al final en una ciudad como Madrid hay que conseguir ese milagro de la convivencia pero eso no se puede hacer prohibiendo ni demonizando a nadie porque hay gente que necesita el coche pues porque tiene que llevar a los niños porque tienes que venir a recoger a tu madre que vive en el centro de Madrid y llevarla al médico bueno yo a mi suegra que vive ahí en San Bernardo esquina de Gran Vía pues en las fiestas navideñas pues la iba a buscar y yo no sé cómo lo voy a poder hacer porque ya no se puede no te dejan pasar en brazos entonces esto es lo que no puede ser en taxi lo que no puede ser es llevar las cosas al extremo porque la Gran Vía es verdad que es una vía complicada pero no siempre la Gran Vía funciona muy bien generalmente es una vía que traga muchísima circulación y tiene una capacidad peatonal muy intensa muy intensa y entonces para una cosa puntual en un momento determinado no se puede tomar una medida que perjudica a más a menos la gran novedad en la Gran Vía en los últimos años es que se han pasado los grandes locales donde había cines donde había teatro donde había en fin han pasado se han pasado a convertir en grandes superficies comerciales y eso ha multiplicado la afluencia esto es realidad es la afluencia de gente de forma exponencial es que es tremendo de verdad créeme que hay horas que no me convenza es que vivo en el centro de Madrid y no tengo mucho por la Gran Vía es como por decir que es que todo está estupendo de la muerte lo que hay que estudiar es que hay que hacer y hay que estudiarlo y trabajarlo bien de acuerdo oye es que tenemos que cerrar este debate dos cuestiones rapidísimas sobre el fondo ideológico que yo estoy de acuerdo los concejales todos los asesores etcétera de Podemos del Ayuntamiento de Madrid son consecuentes usan menos el coche que los demás hay algún dato en ese sentido no se bajan del coche oficial incluso hay quien piensa que alguno de ellos hasta duerme en el coche oficial pero eso todavía no está confirmado hay rumores hay rumores desde Rita Maestra hasta el último concejal de distrito van en coche oficial absolutamente a todo yo voy en moto desde hace mucho tiempo cuando estaba en la Asamblea de Madrid y era portavoz también renuncié al coche oficial porque creo sinceramente que son cosas que son bastante prescindibles si tienes un puesto en fin que no sea de gestión y que te obliga a estar todo el día yendo y viniendo a muchos sitios y otra muy corta para acabar ¿cree de verdad que después de todo lo que se está viendo las reacciones que hay las consecuencias que Carmena va a cumplir lo que hemos oído que ha dicho en la radio de que va a hacer permanente esta medida hay posibilidades reales ellos ya lo tienen decidido eso lo tienen decidido ellos van a ensanchar aceras van a prohibir el tráfico en la Gran Vía y van a dejar dos carriles un carril bus y dos carriles de circulación para residentes y vehículos autorizados eso es lo que quieren hacer salvo que evidentemente bueno pues el resultado de este experimento les haga cambiar de opinión pero eso es lo que quieren hacer 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 no no me veo cambiándome cambiándome de sitio claro de todas formas aquí nosotros seguiremos comentando del asunto a la medida en que afecta a miles de personas y que se están viendo seriamente perjudicadas por una decisión que se ha tomado de una forma me da la impresión bastante frívola y poco meditada y que probablemente tenga más efectivamente componente ideológico que pragmático y práctico desde el punto de vista de lo que es el urbanismo la situación y la Antonio un momento nada más que tampoco lo politice el PP que a mí hay algunas intervenciones de Esperanza Aguirre que me pone un poco nervioso porque es que entonces digo ¿dónde estoy yo? que yo no estoy en la lucha aquí yo no estoy en lucha yo estoy simplemente reivindicando la seguridad jurídica Fernando es que el gobierno de la participación ciudadana cuando toma una decisión que de verdad afecta a los ciudadanos es que no consulta nunca nada si es que lo han hecho por el artículo 33 hombre es que es para estar indignados eso es verdad permite que Esperanza y no solamente ella sino los concejales estemos indignados porque es una tomadura pero si yo entiendo lo que está diciendo tú que lo pongan en la mesa que abran un debate que nos sometan información pública si solamente hablo de ciertos lenguajes que realmente llevan la politización hasta extremos que no creo que sean convenientes en este caso nada más yo lo que estás diciendo tú lo suscribo de la cruz a la raya ¿qué quieres que decir? a mí me parece un error Inigo Enrique de Luna gracias y buenas noches Inigo muy buenas noches voy a recordarles a ustedes porque nosotros sí que defendemos el coche en todas las cosas porque es una industria que da mucho trabajo en este país probablemente uno de los el sector industrial más importante de España tiene que ver con el automóvil no lo olvidemos en Valencia tenemos una fábrica importante Ford Renault en Valladolid y Sevilla en Vigo tenemos Citroën Volkswagen en Barcelona Seat, Volkswagen Audi en Navarra tenemos Mercedes en fin tenemos Volkswagen y Mercedes y no sé probablemente me he dejado ah bueno y Charagoza hombre fíjate tenemos ahí General Motors o sea que es una es una importante importante industria que aquí protegemos y desde luego ponderamos ¿cómo está el barómetro? pues Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores si anularían los macropuentes si están a favor de ello o no ahora mismo si ha ha habido un sorpaso un 47% lo dice que sí frente a un 53% que no y he de decirte Antonio que quieres ver una imagen impactante si quiero ver cosas tiene que ver con algún concejal de Izquierda Unida así es de un pueblo de Almería así es concretamente de Rioja y el concejal se llama José Sánchez González es esta fotografía presuntamente acabó este hoyo y metió ahí a su caballo esto es un hueco de unos dos metros y lo dejó ahí durante tres días un vecino lo descubrió porque porque había tapado incluso con unas chapas con unas chapas tapado un vecino lo descubrió porque empezaba a oír ruidos de que parecía que provenían de algún animal él no sabía que estaba pasando llamó alertó a la policía y se encontró con este vídeo que vamos a ver ahora mismo que es pues ahí el caballo que en ese momento no sé si estaba muerto o no pero estaría vivo no no estaba vivo hasta el extremo de que luego este concejal de Izquierda Unida que se llama José Sánchez González aseguró que el cuadrúpedo estaba paralítico de las patas traseras y que pensaba que estaba muerto y por eso es que lo había dejado ahí bueno pues cuando este caballo es sacado por los bomberos que se han visto esas imágenes caballo vamos trotó como si en su vida hubiera hecho una carrera como los de Benur como los de Benur trotando pero vamos hasta en cara plena porque lo ha hecho ahí pues porque se querría matarlo querría defenderse de él y no se le ocurrió mejor al animal que nunca mejor dicho se puede emplear en este caso el adjetivo para dejarlo ahí que se muriera para dejarlo morir para dejarlo morir yo no sé cuál habrá sido el caso este particular pero durante la crisis mucha gente que tenía caballo se ha deshecho de ellos por mecanismos muy animales es que este hombre había cubierto además con chapas metálicas ese agujero y dice no es que yo creía que estaba imposibilitado de los cuartos traseros y que bueno y como estaba imposibilitado lo deja ahí morir le dejó sin agua sin alimento sin alimento en el estado medio deshidratado en lugar de ir al veterinario si es que eso es así dice oye qué podemos hacer cómo se soluciona esto bueno pues este señor es concejal de izquierda unida de un pueblo de Almería que se llama Rioja concejal de urbanismo y de vivienda se llama José Sánchez González claro este es de una formación política que luego criminaliza a los toreros y a los que disfrutamos de la toromaquia los animalistas no han dicho nada hombre espero que los animalistas pongan el grito en el cielo por este animal de colega que tienen porque este al final probablemente se singularizaría hay por ahí una foto mira a ver si tenemos la foto tenemos la fotografía también y de hecho en las redes sociales no ha sido nada bien recibido no ha sido nada bien recibido a ver si podemos ver esta es la fotografía hay algunos que dicen ¿cómo es posible tanta crueldad? y otros que se plantean una pregunta no os digo gritar no os oigo gritar a nadie pidiendo el cese del concejal de Rioja que tiró un caballo un agujero y estuvo tres días bueno estuvo tres días porque lo encontraron claro que podría haber estado ¿tienes por ahí la foto del señor de Izquierda Unida? hay a ver si la fotografía está muy bien aquí está muy bien mire lo tengo aquí al lado de la fosa del caballo ahí está a ver si lo podemos hasta además con su anuncio de las siglas de Izquierda Unida de una campaña electoral me imagino bueno pues es concejal de urbanismo y vivienda del ayuntamiento de Rioja en Almería insisto creo que están esperando turno a que salgan las organizaciones feministas para quejarse por lo de Pablo Iglesias de que azotaría Marilo Montero hasta que sangrase cuando salgan ellas creo que salen estos a los demás si les pasan por la parte estrecha del embudo ellos se reservan la parte ancha e incluso ni siquiera la utilizarán y la tenéis ahí está el señor en cuestión bueno pues por cierto ¿salen las magas del señor Ribó de nuevo estas navidades en Valencia? parece que sí claro pero bueno y esto ¿no tuvo ya suficiente el señor alcalde de Valencia con el espectáculo y el numerito que montó? todo lo que sea tapar las costumbres católicas y las tradiciones para ir hacia rumbos que desconocemos y que lo de las magas pues causó impacto negativo pero da igual pero que esto ¿qué sentido tienen las magas? ¿qué sentido tienen las magas y por qué las recupera este alcalde? ¿en las magas de la república? claro como eran reyes magos esto es una contención reyes magos y república no puede ser cuando hay un crimen dice ¿quién es el beneficiado? pues aquí es al revés aquí dices ¿quién es el perjudicado? y ya está la razón es tremendo por aquí la polémica ya sabéis que es se quitó el Belén de la puerta de Alcalá que era un Belén el ayuntamiento solía colocar y que se respetaba como no puede ser de otra manera y desde que llegó Carmen ya no es Belén aquí ya se ha acabado el nacimiento y claro hay vecinos de la zona de la puerta de la independencia y Alcalá puerta de Alcalá que han colocado pequeños Belén ¿verdad? Javier pues así es Antonio porque es una tradición que ha estado durante décadas y ahora de pronto desde el año pasado ya no la tenemos entonces hay vecinos que se han animado además con una iniciativa que comenzó la cadena COPE en el fin de semana y han dicho por fin la puerta de Alcalá tiene su Belén pequeño en tamaño pero grande en significado este fue el primer Belén que se puso y ahora ha continuado y como vamos a poder ver en la siguiente fotografía cada vez hay más y en otra que tenemos o sea que los vecinos se han colocado ahí sus Beléncitos Belénes más cerca nacimientos pequeños pero Antonio si hay un Belén que está causando mucha expectación es el de Ada Colau hombre porque vamos a ver ahora en las imágenes estas esferas en las que dentro se encuentran pues la imagen del Belén clásico como vamos a poder ver en la siguiente imagen pero hay que descubrirlo con las gafas Zoom Vision porque ahí no veo nada ahí ya se ve ahí sí claro ahí ya le hemos aplicado la Zoom Vision eso es y la gente se lo está tomando con mucho humor en las redes hay algunos que dicen sobre estas esferas vamos a verlo ahora la siguiente imagen a ver si mamá nos atacan los extraterrestres tranquilo hijo solo es el Belén de Ada Colau de este año tengo miedo mamá vámonos a casa otros que también teorizan sobre cómo es este Belén y dicen con la destrucción de Belén navideño perdón con la deconstrucción de Belén navideño Ada Colau lo que se pretende mayormente es tocar las bolas transparentes claro y por último tenemos captada la imagen de los pequeños al ver este Belén debe ser como la de esta niña bueno señores vamos a hacer la última pausa de la noche y después saludaremos a Miguel Ángel Pérez colega de UK Diario que ha publicado una interesante información sobre otro concejal hombre este es de Kichi este es concejal del Ayuntamiento de Cádiz donde se ha descubierto que hay una 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 trama si se me permite la expresión ¿verdad? para colocar a familiares en una empresa municipal de limpieza de una contrata de limpieza a cambio de que la contrata de limpieza que ahora luego trinque un poquito más del Ayuntamiento de Cádiz que pagan ya todos los vecinos o sea que todos los vecinos de Cádiz al final terminan pagando los contratos de los familiares de los concejales de turno ¿verdad? más o menos ahora hablamos con Miguel Ángel Pérez de eso hasta ahora mismo Bueno Miguel Ángel Pérez es periodista y es compañero de OK Diario buenas noches Miguel Ángel buenas noches Antonio y viene publicando una información muy interesante que tiene que ver con el Ayuntamiento de Cádiz cuyo alcalde es como saben José María González Kichi y un asunto turbio en relación con la empresa de limpieza de Cádiz contratada por el Ayuntamiento y se ha descubierto que hay ahí un chanchullo muy importante Miguel Ángel pues sí Antonio con grabaciones incluso cuéntanos así es bueno lo primero como decía es la contrata municipal de limpieza de Cádiz que se llama Sufi Cointer y que lleva ya pues 10 años en el Ayuntamiento de Cádiz es una empresa muy conocida precisamente conocida porque los gaditanos ya no soportan la suciedad que hay en las calles llevan reclamando durante muchos años que la contrata de limpieza pues no está a la altura de lo que necesita Cádiz ¿qué es lo que sucede? hay un grupo de trabajadores de Sufi Cointer que hartos ya de denunciar internamente una serie de irregularidades en la empresa deciden dar un paso más allá y presentar una denuncia en la Fiscalía Provincial de Cádiz ¿qué es lo que presentan en esta denuncia con abundante documentación y fotografías? pues lo que vienen a denunciar es que la empresa Sufi Cointer en connivencia con responsables municipales del área de medio ambiente que son los que se encargan de la limpieza de Cádiz pues que están falseando e inflando los partes de limpieza de recogida ¿qué significa esto? pues que la empresa pues dice aquí hay 30 barrenderos esta noche 12 máquinas para limpiar las calles y luego llegan los inspectores municipales de medio ambiente saben que no es cierto saben que esos 30 barrenderos en realidad hay 20 hacen la vista gorda ¿y qué es lo que reciben a cambio? pues contratos para sus familiares hartos de estas irregularidades que además los primeros que están siendo dañados directamente por esta situación son los propios gaditanos los vecinos que están primero pagando con sus impuestos un servicio que no se está prestando y las calles de Cádiz pues sucias totalmente sucias ¿y qué es lo que ha sucedido? pues que el máximo representante el máximo responsable del área de limpieza de Cádiz que es el concejal de medio ambiente Manuel González Bauza pues mantuvo una reunión con esos esos trabajadores de Sufico Inter y los trabajadores de Sufico Inter pusieron encima de la mesa todas las irregularidades que llevan denunciando internamente en la compañía esta reunión tuvo lugar en diciembre del año pasado es decir hace un año ¿y qué es lo que sucedió en esa reunión? pues que Manuel González Bauza confesó o le hicieron confesar algunas de las irregularidades pequeñas tropelias o grandes pues que está cometiendo el mismo pues en primer lugar reconoce abiertamente que se están falseando los partes ¿cómo lo reconoce? pues con una naturalidad dice que engorde en algún parte sí, no es difícil es que esto es así o sea, el máximo responsable de velar por que se cumpla pues dice abiertamente que esto es así en segundo lugar pues le van tirando le van tirando los trabajadores de la lengua ¿y qué es lo que acaba confesando? bueno, acaban confesando en ese encuentro pues que obviamente su propio hijo lleva años trabajando en esa empresa como barrendero es cierto si es verdad que ha tenido algún beneficio ya porque le enchufó lo primero y segundo le pasó a un turno de entre semana cuando no le correspondía y al final pues acaba su razonamiento acaba su razonamiento después de que ha enchufado su hijo diciendo que cuando se pide un favor pues que se tiene que devolver claro el hecho de que se inflen los partes significa que luego la empresa cobra más efectivamente tú inflas los partes estás cobrando el ayuntamiento un dinero por un trabajo que no se hace o por un servicio que no se presta y a cambio colocas al hijo del concejal de medio ambiente o trabaja en esa empresa casualmente y algunos más se ha demostrado que hay más gente contratada por la empresa por este manejo los propios empleados Antonio han denunciado que hasta tres de los seis inspectores de medio ambiente del ayuntamiento tienen colocados o a sus hijos o a sus hermanos o familiares ellos son los inspectores son los que tienen que velar porque el parte sea legal ellos saben que no es legal porque se está inflando se está diciendo que hay 30 barrenderos donde en lugar hay 20 hay 12 máquinas cuando en realidad hay 8 y esto claro está repercutiendo en la ciudad los gaditanos llevan ya mucho tiempo denunciando pues que las calles están sucias algo que pasa en Madrid pero hay una denuncia judicial en la fiscalía los trabajadores ya han presentado esa denuncia en la fiscalía provincial y como digo han aportado abundante documentación muchas la hemos publicado en OK Diario fotografías de partes hay 12 carritos y resulta que aportan una fotografía donde se ve que los carritos están en el garaje y que no han salido esa noche ¿y en qué fase está judicialmente? ahora mismo ahora mismo la fiscalía está investigando todavía no se ha posicionado todavía no ha hecho ningún anuncio si bien es cierto que los trabajadores como digo han reclamado durante muchos años documentación porque esto ya ha sucedido mucho tiempo ¿qué es lo que pasa ahora? que pese a que estas irregularidades se llevan denunciando durante años José María González Kicci a nivel interno a nivel interno y a los responsables de limpieza del ayuntamiento durante estos años pues se reunieron con el concejal de medio ambiente se lo hicieron saber también a José María González Kicci ¿y qué es lo que sucede? pues que Kicci la decisión que toma es prorrogar un año más el contrato por 13 millones de euros ¿pero eso significa que pasaba lo mismo en ayuntamientos anteriores? ¿de otro valor político? las irregularidades de esa empresa ya han cometiéndose durante años y siguen cometiéndose y José María González Kicci pues pese a todas las irregularidades que les han puesto encima de la mesa decide prorrogar un año más el contrato de la empresa de limpieza y hay conversaciones con el propio alcalde en el cual pues él reconoce que esto es así que esto es lo que hay hay que limpiar los trapos sucios en casa y no en los medios de comunicación y tal a la hora la verdad pues no se ha tomado ninguna medida el principal responsable como decimos el concejal Manuel González Bouza que antes era coordinador general de limpieza del ayuntamiento pues sigue en su puesto y la única reacción que ha tenido el alcalde de Cádiz es atacar a OK Diario y decir que en esa grabación donde el concejal pues reconoce que se están inflando partes pues que no se está admitiendo irregularidades tenemos esa grabación vamos a escuchar esa grabación el contrato por cierto con esta empresa es de casi 13 millones y medio por un año por un año 13 millones y medio de euros que no se me lo tontería vea pero no a ti que tiene el cojo mami si no a ti que tiene el cojo por lo cual si tú te prestas con un contrato a un compañero hombre miro lo ha gastado siempre me ha escuchado el mundo ¿verdad? bueno sí también sí 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 hasta ahora viendo con todos nosotros que batiente hermano en el campo de su de noche nos ha llevado un montón mira yo yo estoy de acuerdo con una cosa con ustedes y es que vamos a ver si tú pides un favor bueno te tienen cogido por ahí por las partes lo dicen literalmente lo dicen literalmente Antonio le dicen al concejal bueno a ti te tienen cogido por las partes porque tu hijo está en la empresa y claro el otro pues intenta defender diciendo bueno mi hijo ya está desde hace años tal y cual y luego acaba confesando y dice obviamente cuando pides un favor lo tienes que devolver los trabajadores dicen que esto viene ya de lejos de hace ya más de 10 años ¿no? sí sí o sea bueno la contrata lleva 10 años y Kitsch la ha prorrogado un año más y ellos son los que denuncian esta situación sí los propios trabajadores ¿cuál es el motivo por el cual no se ha denunciado antes? bueno lo primero que hay que decir es que estos empleados tienen mucho miedo porque tienen mucho miedo a la represión que les pueden hacer internamente llevan denunciándolo internamente muchísimo tiempo han hablado con el concejal del ramo han hablado con los responsables de la empresa hay muchísimo enchufismo en esa empresa tienen mucho miedo de que les pueda perjudicar no tienen los medios hasta ahora que ya han conseguido medios para presentar esa denuncia pues son personas que se dedican a la limpieza que no tienen grandes sueldos como ellos mismos reconocen para meterse en pleitos y ahora mismo ya es cuando han reunido el valor y ya no pueden más viendo todas las irregularidades que se cometen y han decidido presentar esa denuncia ante la fiscalía después de como digo estar denunciándolo durante mucho tiempo haber hablado con el concejal haber hablado con el alcalde Kichi y que no se haya tomado medidas ni se haya ¿y con los anteriores concejales hablaron? sí, sí, sí o sea ellos llevan denunciando este tema durante tiempo ¿qué es lo que sucede? que ellos lo que no entienden es que llegue José María González Kichi diciendo que va a cambiar todo que va a acabar con todo lo que había hecho la anterior alcaldesa todas las irregularidades de supuestas etcétera y que la primera que pueda hacer que es no renovar o quitar a esta contrata que está denunciada por muchas irregularidades de forma interna pues la renueva un año más pero si se le quita la contrata esos trabajadores se quedarían sin trabajo pero esos trabajadores pueden ser reubicados claro pueden ser por otra contrata efectivamente en el pliego de condiciones en el pliego de condiciones puede puede o no puede sí, sí puede poner que se que se que la empresa que se quede con la contrata asuma la actividad de los trabajadores como poco una parte de los trabajadores pero no quiere decir que te garantizan todo lo que en el pliego de condiciones puede poner que tiene que asumir toda la plantilla en derecho administrativo está clarísimo que por mucho que tú subcontrates un servicio un servicio público siempre sigue siendo responsabilidad del ente administrativo es decir las chapuzas que ocurren en esa empresa la falta de un determinado servicio siempre responsabilidad tuya y por eso de hecho en los pliegos del contrato siempre se dejan determinados mecanismos para apretarles las tuercas siempre desde directamente quitarles la concesión hasta apretarles y exigirles hasta exigirles avales tú siempre tienes pues y aquí yo creo que estamos en otra cuestión vamos a ver si nadie niega que previamente había servicios chapuzas había enchufes había de hecho estos señores se abrieron camino electoralmente precisamente diciendo nosotros somos los que vamos a eliminar esto que es la casta y el resultado es el que es vosotros tenéis en Valencia ¿cuántos tenéis? o sea la pareja de Ribó también ha aparecido colocada por un sitio la expareja el ex marido de la propia Mónica Oltra por otro lado los tíos de no sé quién por otro lado en Madrid es un cachondeo solamente la familia maestre que de hecho ella entra por haber sido la pareja de Íñigo Errejón acaba colocando a su padre en la agencia tributaria el sobrino de Manuela Carmena aparece como persona de ultraconfianza de todo la exnovia de Zapata aparece por otro lado si es un cachondeo en el ayuntamiento de Barcelona ha pasado exactamente lo mismo no hay pareja que no haya acabado con un cargo o en el partido o en el propio gobierno de Pisarello de Ada Colau si es sistemático estos señores vendieron una carta y dijeron nosotros vamos a acabar con la casta y por lo visto lo que debían querer decir es vamos a acabar con la casta del otro porque ahora me voy a traer yo a mi propia casta tenemos lo que ha sobrevivido de una más la suya y esta es la historia la gravedad ya no es el enchufismo la gravedad es que se está falsificando y se está depredando el pliego de condiciones cuando seguramente cuando hay 20 trabajadores en lugar de 30 es porque el pliego de condiciones decía que tenía que haber 30 barrenderos efectivamente y entonces están ahorrando 10 nóminas además de eso es eso es y ese dinero ¿dónde va a parar? claro a la empresa los trabajadores precisamente también en la denuncia que han presentado pues tienen esas incógnitas porque la contrata en su pliego de condiciones decía que se va a hacer cargo de la limpieza de determinados eventos festivos semana santa carnavales etcétera que es lo que pasa al final que no se está cumpliendo ese pliego de condiciones pero se firma que se cumple y cada vez que llega esa festividad el ayuntamiento lo que hace es anunciar una contratación extra de limpieza para cubrir esos eventos que ya estaban incluidos ese dinero ¿dónde va a parar? se preguntan los trabajadores de la empresa ¿dónde está yendo a parar? hay quien reparta la empresa si reparte pero hay un dato también aquí muy relevante y es que por lo que estás contando las irregularidades son exactamente las mismas ahora que antes luego con el ayuntamiento que antes era gobernado por el PP pasaba exactamente lo mismo exactamente esto es muy interesante lo que no entienden los empleados es como después de que se lleva denunciando tantos años esta historia y el alcalde lo sabe el concejal no es que lo sepa es que de alguna forma se está beneficiando porque tiene a su hijo enchufado entonces ¿cómo toma la decisión encima el alcalde que abandena el cambio de la nueva política de renovar esta contrata que ya no es que esté bajo sospecha es que hay pruebas de las irregularidades de la nueva del concejal de medio ambiente de esta persona eso es eso es me acordarás Miguel Ángel uno de los primeros actos del Kitsch nada más llegar tuvo que contratar los primeros cuatro asesores que contrató y os leo literalmente lo que aparecía en el plego porque se pedía de hecho tener en cuenta la trayectoria activista que por lo visto es muy importante para ser un asesor y pedía literalmente leo textualmente que mantengan los principios éticos y políticos que nuestra candidatura defiende esa fue la tarjeta de presentación del señor Kitsch dijo voy a coger aquí en un cargo público y tiene que ser mi primo mi tío mi amigo y uno que pasaba por la calle que me saludo bien de profesión activista los principios son estos los que aplico quería terminar Antonio simplemente destacando que cuando le han preguntado a Kitsch por esta cuestión lo que decía la reacción ha sido atacar al medio de comunicación diciendo que somos malintencionados que obviamente no estamos entre sus amigos los concejales de Cádiz etcétera y luego dice que después de la grabación que no se admite ninguna irregularidad si su concejal está admitiendo que se están inflando los partes y para él no es ninguna irregularidad hay un gran problema y lo denuncian además los propios trabajadores los propios trabajadores que saben cómo se está cociendo la historia que no es un invento del medio gracias Miguel Ángel Pérez gracias a vosotros buenas noches Miguel Ángel Pérez de OK Diario bueno vamos a repasar los periódicos de hoy viernes la razón lleva portada el asunto que hemos comentado en la primera parte de nuestro programa Puigdemont dinamita el diálogo con una cumbre por el referéndum el 23 de diciembre o sea el día de víspera de Nochebuena da la espalda a las conversaciones con el gobierno y abordará el calendario y la hoja de ruta de la autodeterminación municipios soberanistas envían cartas a 584 alcaldes de todo el mundo incluido Burkina Faso fíjate tú el interés que puede haber en Burkina Faso con la independencia de Cataluña están como locos es que ni comen pobrecitos míos no comemos pues ahora vamos a comer menos Ricardo fíjate lo que importa en Burkina Faso pues demón y la independencia ha empezado a nevar ha empezado a nevar sí la reunión será un día después claro todo esto pero esto ¿quién lo paga? todas estas cartas toda esta actividad así te lo imaginas esto va con cargo a los presupuestos públicos esto lo paga un señor que se declara independentista separatista y que es muy altruista se rasca el bolsillo y dice oye toma sobres y sellos a Burkina Faso a Burkina Faso y a donde haga falta y a Australia y la siguiente la embajada la reunión será un día después de que los presupuestos pasen el primer trámite con la CUP y en víspera del discurso del rey dice la razón sobre esto bueno todos los periódicos hablan de Draghi que es el presidente del Banco Central Europeo el Banco Central Europeo prorroga los estímulos en 2017 pero los rebajará en abril a 60.000 millones Draghi inyecta medio billón de euros en la economía europea de la zona euro y prolonga el programa de compra de deuda que vencía en marzo pretende evitar turbulencias en Europa a ver Carlos tú que eres el ecónomo de la reunión esto que sentido tiene cómo debemos aceptarlo después del susto de Renzi después de bueno y que además le interesa yo creo mantener un nuevo nivel de asistencia teniendo en cuenta que entramos en fase de votaciones en Alemania en Alemania en Francia en Holanda y están muy delicadas entonces no van a retirar en estos momentos los estímulos económicos porque nuestra economía por mucho que nos creamos que es verdad que en España por ejemplo estamos creciendo por encima del 3 pero tenemos un nivel de respaldo muy fuerte por parte del BCE en el resto de Europa exactamente igual entonces en estos momentos somos por definirlo con una especie de metáfora somos un enfermo que sigue con respiración asistida y lo que ha hecho Mario Draghi es decir vamos a bajar un poquito la cuantía de 80.000 millones la bajamos cada mes de compra de bonos a 60.000 millones pero la extendemos cuando tú extiendes el periodo en el cual tú le das a un enfermo oxígeno por asistencia imagínate por qué es porque esa economía puede marchar sola o porque sigue necesitando ayuda entonces esa es la situación en la que estamos y además hay mucho miedo a lo que pueda salir de todos estos procesos quieren dar una carta de seguridad para que no haya sustos de hecho se consiguió evitar el susto bursátil en Milán después de la caída de Renzi estamos hablando de una deuda que se compra con un interés me imagino cero a ver en Europa tenemos en estos momentos unos problemas muy serios en Italia para que nos hagamos una idea el volumen de créditos de dudoso cobro es de 360.000 millones de euros según el Fondo Monetario Internacional a escala de su economía es un 20% de su economía es decir trasladado a la nuestra imaginémonoslo aquí el rescate fue de 60.000 millones habría que multiplicarlo pero vamos enormemente para conseguir llegar a esa escala y en estos momentos en Italia se concentra un tercio de todo el crédito moroso de toda la zona euro entonces estamos hablando de un país en el que el movimiento sísmico que se ha producido en política o cuentas con una barra de asistencia o puedes tener unos problemas muy serios bueno también dice la razón que la campaña de Pedro Sánchez se financia desde el PSOE agrupaciones locales pagan los actos de la gira de promoción de Pedro Sánchez Javier Fernández debe estar un poquito mosqueado con esto un poquito mosca a lo mejor lo pagan los militantes bueno si lo pagan los militantes que no sea como lo de los señores de Puigdemón o sea los municipios estos si es que Antonio las agrupaciones no tienen dinero a la deuda son los militantes no es que no no hay dinero en las agrupaciones para financiar nada bueno a veces pondrán el local y ya está a veces destaca en su portada Alepo agoniza Rusia anuncia un incierto alto el fuego poco temporal en la ciudad siria en la que más de 150.000 civiles permanecen atrapados se ve además fíjate el caos en esta ciudad devastada por la guerra con la victoria final cada vez más cerca Al-Assad asegura que la guerra no acabará hasta la eliminación total del terrorismo yihadista voy a recordar que Alepo era ciudad digo era porque ya no lo puede ser ciudad patrimonio de la humanidad tenía un barrio cristiano tenía porque ha desaparecido qué pena absolutamente maravilloso y una ciudadela de la que no sé lo que queda pues mira ruinas la foto ahí te evidencia lo que lo que queda de esa ciudad en la página donde titulares ABC comenta que el gobierno espera llegar a acuerdos con el PNV por el pragmatismo del PNV eso es dinero también eso es dinero eso es la Y son más financiaciones y es la renegociación del cupo Rajoy está hablando de forma regular con Ortuzar y Santa María con el Coreca ya hay avances en tres asuntos previos acuerdo sobre el déficit el cupo vasco y la Y vasca lana 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 y lana se resume raca traca lana y lana y más momento que en algún presidente autonómico ha cuestionado el mantenimiento del cupo ya pero está en la Constitución está el concierto está el concierto la fórmula de cálculo del cupo y sobre todo el hecho de que no conste por ningún sitio que se haya apagado íntegramente nunca jamás no aparece en la Constitución reabrimos también eso Carlos Miquel Huesa lo llegó a definir no como cupo sino como el pufo vasco reabrimos también eso ahora que hemos conseguido tener un mínimo de tranquilidad podemos dar los datos o hay que ocultárselos no pero a lo mejor vivimos ya en un estado de censura previa que no lo sabía yo no sé seguramente contigo sí pero yo no es mi caso tú sabes los propios inspectores tienen realizado un estudio hace en estos momentos como 8 años 10 años sobre cómo por inflar lo que supuestamente les correspondía dentro del cálculo del cupo vasco se estaban llevando dinero del resto de comunidades autónomas ellos hacían simular que tenían un volumen económico más potente eso supuestamente les daba un mayor reparto del IVA y por lo tanto obtenía más financiación ¿sabes cuál era el cálculo que hacían? mil millones de euros al año que obtenían del resto de comunidades autónomas yo creo que sí que merece la pena sacar ese tema de debate no no pero si sacarlos todos yo lo único que digo es que hay temas que a lo mejor hemos tranquilizado en los últimos tiempos y convendría seguirlos tranquilizando nada más pero tranquilizando o ocultando que no me ha quedado claro déjame que siga avanzando los periódicos los periódicos siguen ocupándose del caso de Nadia de esta niña que tiene esa enfermedad rara y cuyos padres ahora mismo están bajo sospecha el padre sigue detenido el juez le imputa un delito de estafa a él y a su mujer la madre va a declarar hoy de nuevo en relación con este asunto y claro ahora se quiere aclarar si esos 300.000 euros que han conseguido a base de donaciones los han empleado realmente para buscar una solución a la enfermedad que padece la niña Nadia o han ido a parar a otros fines que es lo que el juez tendrá que investigar para demostrar si ha habido o no una estafa en toda regla el periódico El Independiente del que es codirectora o adjunta a la dirección Victoria Prego lleva a portada el asunto de Draghi que garantiza medio billón más a los mercados y da larga vida a los estímulos pero escribe Victoria algo sobre Cristina Cifuente y ya te paso te pregunto Cristina Cifuente se arrastraría a Rajoy a ver qué significa esto la estabilidad del gobierno en Madrid que preside Cristina Cifuentes está en el aire y la presidenta está metida en un pozo del que ahora no se sabe si podrá salir a ver a qué te refieres con esta frase enigmática pero bastante inquietante a Cristina Cifuentes bueno al grupo popular de la Asamblea de Madrid se le ha dado de baja una diputada por depresión está por depresión Elena Sánchez Moñuz que era la portavoz adjunta ¿verdad? porque dice que la acosaba su jefe Osorio Osorio el portavoz Osorio Osorio sí, sí el portavoz entonces la baja de esta acoso laboral laboral acoso laboral ella habla de móvil no acoso laboral esta diputada es el escaño es el escaño que le falta a las fuentes y a ciudadanos para obtener mayoría absoluta es decir para aprobar sus leyes en estas condiciones si esta señora sigue deprimida y no va a la asamblea es que si está de baja no puede ir claro, claro o sea o se quita la baja y va y se le quita la depresión o no puede ir porque si está de baja es ilegal y pueden sancionar a la empresa con esta señora de baja la mayoría la tiene el partido socialista y podemos esto por un lado en segundo lugar perdóname que te diga una pregunta ¿no existe también el voto telemático en el caso de diputadas o diputados que no pueden acceder o no pueden llegar a las asambleas o sedes parlamentarias para que puedan votar desde casa o desde el hospital? están planteándose elaborar eso precisamente por estas cosas pero además Cristina Cifuentes tiene un grupo parlamentario que es una jaula de grillos del que han salido ya un par de diputados por estar implicados en la caso Púnica y en el caso Gürtel y todavía tiene pendiente algunos casos de una diputada que no me recuerdo en este momento pero que está a punto de saber si va a ser imputado o no y ya sabes que Ciudadanos exige que en el momento en que esté investigado o sea imputado salgan del grupo parlamentario entonces Cristina Cifuentes está en una situación muy inestable muy difícil muy incómoda pero según me decía esta mañana está dispuesta a resistir y si no le aprueban los presupuestos que es una cosa fundamental está dispuesta a vivir con los presupuestos a prorrogarlos un año más hay que recordar que la lista del PP la hizo Esperanza Aguirre se la hizo de Esperanza Aguirre es decir en la mayor parte que se han podido encontrar ahí bombas con defectos retardados a ella solo le dejó meter una pequeña parte de los de los que están son las bombas que va a depurar cuando haya una nueva selección y hagan sus listas ella decía Cristina de la Ode dice si la cosa se pone muy fea convoca elecciones anticipadas pero Madrid es de las comunidades que tiene que convocar las elecciones con todas es decir que convocaría su ponte en febrero marzo abril y en el 2019 otra vez o sea los madrileños estarían no lo soportarían entonces Cristina Cifuentes va a intentar aguantar sin convocar elecciones si el grupo parlamentario suyo no se le revuelve una vez que tenga que echar a los nuevos que van a entrar en imputaciones sucesivas por el caso Gürtel y el caso Pública esta es la situación vamos a ver que acaba la cosa el mundo dice 31 empresas ocultan facturas de gastos electorales del PP el Tribunal de Cuentas detecta en su último informe infracciones durante la campaña del 20D por un importe de 3 millones de euros también encuentra sociedades que no comunicaron la información de sus servicios a otros partidos por valor de 700.000 euros también habla de Assad que da un respiro a Alepo antes de la conquista final hombre y esta es una noticia curiosa Bildu escribe a Donald Trump para felicitarle y seguir cooperando yo pensaba que era una inocentada pero parece ser que no en su carta el grupo Proetarra traslada al nuevo presidente de los Estados Unidos su más sincera enhorabuena pero yo es que había leído esto por eso no fue Otegi entonces no en serio es que esto circuló circuló por las redes sociales verdad y decía mira Bildu se apunta a felicitar a Trump pero veo que ¿por qué Time le ha nombrado persona del año? claro yo cuando he visto la parte del mundo y digo ¿qué pasa? hoy es 28 de diciembre es el día de los santos inocentes a lo mejor bueno pues está la noticia yo no puedo dar detalles pero creo recordar lo comentábamos antes que cuando cuando Trump ganó las elecciones ya Bildu sacó un comunicado digamos como felicitándose de que las cosas podían cambiar era un poco traer muy forzadamente el agua hacia su molino y ahora yo creo que pues esto debe ser continuidad de aquel eso es que quiere ir a Cuba y para que le dejen pasar por Estados Unidos o que habrá que averiguar quién se encarga de las relaciones internacionales no le impidieron bueno pues habrá que verlo voy con el país la incertidumbre en la Unión Europea fuerza a Mario Draghi a inyectar más dinero en la economía el presidente del Banco Central Europeo prorroga la compra de deuda pero recortará el gasto desde abril y también comenta lo de Puigdemont que convoca para el día 23 la cumbre de la consulta ilegal el gobierno ofrecerá a la Generalitat rebajar su pugna judicial a cambio de en fin de ese diálogo de negociación y habla también del turbio pasado del padre de Nadia en Ibiza en Menorca y en Mallorca una vida de engaños impagos y estafas claro es que tiene currículo este hombre tiene un currículo inacreditado dice que hace 30 años que a lo mejor habría que haber investido antes claro tremendo la vanguardia Trump pone el clima en manos de un negacionista se llama Prut y ha bloqueado como fiscal medidas contra el calentamiento global en Oklahoma ha defendido los intereses de las petroleras Puigdemont cita a partidos y entidades para preparar el referéndum el presidente recupera el pacto por el derecho a decidir y lo convoca para el día 23 las bases de Podemos en Cataluña se declaran federalistas las bases de Podemos ¿estos quieren un estado federal? yo creo que ya tenemos mucho federal son muy federales pero bueno ¿cuál estado federal? claro la principal conclusión si deberás trasladarse es un estado federal en materia económica lo digo porque luego Podemos vende que ellos son los grandes defensores de la red de solidaridad los 18.000 millones que aporta perdón 16.000 millones que aporta Madrid se quedarían en Madrid no irían al sistema de solidaridad los 8.000 que aporta Cataluña no irían al sistema de solidaridad se irían en Cataluña y esto significaría básicamente que Andalucía los 6.500 que recibe no los recibiría no recibiría dinero de los fondos del sistema de solidaridad español Extremadura ni Castilla-La Mancha ni Cantabria ni Aragón ni ninguno de todos ellos es decir se cargaría en el sistema de solidaridad todo el complemento que permite que en todas las comunidades autónomas tengas un sistema sanitario similar que puedas tener complementos por las transferencias cruzadas que se hacen a los ayuntamientos para que puedas tener una red de autobuses en cualquier pueblo etcétera las redes de ubis móviles bueno en todas las comunidades de bajos ingresos desaparecerían yo de verdad no se le decía a Andrea Levy que a ver si maduran a ver si maduran y a ver si leen que no les va a venir mal pero según lo que entendamos por federal porque es que no porque porque ya pero que hay que recordar es lo mío para mí es asimétrico pero no deja de ser asimétrico si en los sistemas federales el metro no hay un modelo los fondos de compensación los eliminas y en España tenemos fondos de compensación lógicos porque nos consideramos un país oye no no me abráis ese melón los sistemas federales son igualitarios hombre por favor igualitarios señora que nos tenemos que marchar eso es como ha cerrado el barómetro y si hay alguna pregunta por ahí que quieras hacer antes de que venga pues Antonio hoy va a estar Jauregui feliz porque el barómetro yo creo que da la opinión que él compartía antes y es que un 60% de nuestros espectadores si anularía los macropuentes anda están a favor de anularlos lo has hecho muy bien esta vez es que suframos más muy bien todos son las llamadas de nuestros espectadores lo has votado muy bien y la pregunta que nos lanzan algunos es si hay alguien que esté a favor de la peatonalización de Gran Vía Carmena ¿no? Carmenelo y sus concejales Carmenela Rita Maestra y compañía y los demás cuates podemitas o sea los que se mueven en coche oficial ellos si pueden pasar para ir en coche oficial a gente que vamos nosotros ¿eh? ¿qué pasó? pues nada ya ha quedado claro la opinión lo demás que se fastidien pero nosotros vamos en coche oficial queda claro bueno pues vamos a marcharnos no sin antes decirle o pedirle a Patricia Betancor que nos adelante que temas ha preparado Patricia gracias buenas noches adiós Iñaki Zaragüeta buenas noches estamos diciendo ¿cómo estará la actualidad para que Draghi sea la portada de los periódicos españoles? ¿cómo estará esto de mal? bueno el puente el puente el puente qué aburridico está esto están todos parados adiós Adiós Carlos Cuesta hasta mañana mañana en la marimonena creo que si vas a animar el cotarro tenemos a Fátima Baña hombre entonces fíjate vamos a hablar de pensiones pues mira ese es un tema que siempre nos ocupe y preocupa incluso a los que estamos ahí a punto ya de empezar a asomarnos a la jubilación adiós Carmel Encina que tienes que me hablar mucho y Fernando Jorge que llegue usted a su cita con su despacho y la Gran Vía a tiempo no voy a ir mañana ¿ah? mañana no vas no voy a ir hombre mañana te cuelga tú hombre claro si coges a la vez para entrar a lo mejor llegas tú cállate cállate Victoria Prego gracias también a ti buenas noches y Miguel Ángel Pérez gracias Miguel Ángel y a ustedes gracias por la atención que nos han prestado mañana en la marimonena ya lo saben que pasen una buena noche